Queridos novios, formar una familia es un acto voluntario. Para legitimizar su relación, tengo que preguntarle si su voluntad de formar una familia es auténtica, franca y libre. Valentina, tengo mucho miedo. Es mucho más fácil trabajar en el archivo. Aquí realmente hay responsabilidad. ¿Y si un día lo estropeo? Lo harás bien. Solo habla con el corazón. De lo contrario, todo el mundo piensa que los jueces son una máquina que pronuncia palabras burocráticas memorizadas. Demuéstrales que eres lista y una estrella. Y otra vez. El electricista lleva una hora arreglando las luces. Iré a buscarlo. Sí, sí. Te digo que me voy a casar, de verdad. Es lo más real que pueda haber. Ven a la fiesta esta noche. Te espero. Adiós. Katia, ¿eres tú? ¿Qué tal? Así que tú eres la que nos va a casar. Irina, ¿ya la viste? Ay, ya la vi. No me empujes. Traigo tacones de aguja. No, tampoco. Saluda a tu hermana. Se lo diré. De acuerdo. Los novios un poco más cerca y los invitados un poco más atrás. Muy bien, aquí vamos. Queridos novios, buen día. Hay momentos memorables en la vida de cualquier persona que dejan una profunda impresión. Ilia, Irina, muy bien por haber decidido casarse. Es un día memorable y me alegro mucho por ustedes. Ilia, ¿aceptas a Irina como tu legítima esposa? ¿Cuidar de ella y compartir sus penas y alegrías? Pues claro que sí. Y yo la cuidaré y la mimaré. Irina, ¿aceptas a Irina como tu esposo? Estoy de acuerdo. Hace un año que estoy de acuerdo. Él es el que dudaba. Pues me demoré un poco. A veces pasa. Entonces pongan sus firmas y bésense. Irina, Irina, ¿qué pasó? Bien. No vayan a ninguna parte. Enseguida vengo. Los declaro marido y mujer. ¡Beso, beso, 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 beso! Bueno, aquí estamos, Añezca. Nos tienes a todos juntos. Ya ha pasado un año. Pero no ha habido un día en el que no nos hayamos acordado de ti. Cada minuto, mamita. Te echamos mucho de menos. Lisa, dame la bolsa. Vamos, chicas. Recordemos a mamá. Toma. Come. ¿Y para mí? ¿Y para ti? No necesitas ningún dulce. Ya estás como un bollo. Pero papá... Papá, nada. Tengo hambre todo el tiempo. Por supuesto, ahora comes por dos. Como si tuviera un troglodita ahí dentro. Debiste decirle a papá que ya es el quinto mes. Voy a decirle, oye, papá, me quedé embarazada del primer chico que conocí, ni siquiera sé su nombre. ¿Qué me va a decir? Me va a regañar y me echará de casa. Y entonces gritará que he arruinado toda su vida, que he deshonrado a la familia durante la infancia y sigo estropeándola y deshaciéndola. No entré a la universidad, no pude encontrar trabajo. ¿Cómo se podría explicarle que la maternidad también es un trabajo? ¿Que quiero este niño, que lo crearé yo misma? Bueno, creo que abucheará, te lo perdonará y lo superará. Pues entonces se lo diré. Cuando ya vayas a la maternidad. O cuando me den de alta. Así que verá a su nieto y dirá, hurra, y se derretirá. Lisa, sin duda eres un excelente estratega. No entiendo. ¿Qué encuentras en estas redes sociales? Ahí están metidos holgazanes y escriben lo que se les ocurre. ¿Qué haces entonces revisándolas una hora cada noche? ¿Y por qué me has registrado ahí? Para que sigas el ritmo de la vida. ¡Oh! Míralo. Daniel se casa allá en Polonia. Mira. Bueno. Parece un harén que no es agradable. Además, un compromiso no es una boda. Tendrán diez veces más para romper. ¿Verdad, Katy? Mamá, Daniel me propuso matrimonio. ¿Qué le respondiste? Le dije que esperaría hasta que estuvieras bien. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Pues lo llamaron para trabajar en Polonia y quiere llevarme con él. Pero yo no te dejaré aquí. ¿Lo amas? ¿Quieres tener hijos con él? ¿Envejecer juntos? Sí, lo amo. Envejecer en general no quiero. Y aún no he pensado en los niños. Katia, si lo quieres, vete. Yo ya no voy a mejorar. No esperes a que muera. Katia, más que nada, quiero que seas feliz, hija. Pero si lo dudas, no importa dónde te lleve él, a Polonia o a las Islas Paradisiacas, igual seguirás sufriendo. Katia. Katia. Muéstrame. Bueno, no creo que sea un arenca en absoluto. Es una chica muy bonita. Estoy muy, muy feliz por mi amigo. ¿Un amigo? No entiendo cómo los exprometidos pueden llamarse amigos. Pues así acordamos. Daniel es un gran tipo. Tranquilo, trabajador, no es un charlatán cualquiera. Y tú tomaste tu billete de lotería y lo tiraste. Papá, no podía irme tres días después del funeral de mamá y dejarlos aquí. ¿No recuerdas el estado en el que estabas? ¿Cómo aullabas abrazando sus vestidos? ¿Cómo te embriagaste? ¿Y cómo despedazaste el columpio? Ya arreglé el columpio. Y yo estaba trabajando, papá, ayudando. Estábamos solo con alforfón en ese momento, ¿no te acuerdas? Seguimos luchando por llegar a fin de mes. Estábamos atrasados con la hipoteca, pero le has hecho un monumento. No podía esperar. A ella le hubiera gustado una humilde cruz. Pero a mí una simple cruz no me gustó. No me gustó. Katia, papá no lo dice en serio. Sabes que siempre enloquece cuando se trata de dinero. Él tiene alma marinera y espíritu libre. Y ahora está en tierra firme y un marinero en tierra firme es terrible. No hay pedidos, la empresa de transporte marino no paga. Yo lo sé, es bastante obvio. Él me da pena. Se culpa por no haber salvado a mamá. Sigue pensando que si hubiera tenido el dinero, algún mago le habría hecho una operación milagrosa en el extranjero. Como si los millonarios no murieran de cáncer. Así es, cinco médicos le dijeron que el tumor era inoperable. La metastasis estaba en la última etapa, pero a él se le metió esa idea en su cabeza. Bueno, Lisa, vamos a dormir un poco. Mañana debemos despertar temprano. ¿Vienes conmigo? Quizá de repente Marina Pablona dirá que tiene... Lisa, vas a ser la madre más loca de la historia. Ya olvídate de esta genocromotosis. Si el abuelo lo tenía, su nido también puede tenerlo. Coja y no se dé hierro. Bueno, Lisa inhala y exhala. Ahora, escúchame con atención. Marina tiene todos los análisis. Los tuyos, míos, de mamá, de papá. Ella no es una desconocida, es amiga de mamá. No soy un extraño para ti. Tampoco lo es, papá. Y aunque un niño tenga una mala herencia, no es insuperable. Un hombre de hierro no es lo peor y lo superaremos juntas, ¿me oyes? Lisa, asienta si lo entiendes. Entonces, ¿por qué estamos temblando? Deja eso a un lado. No hay motivo de alarma. ¿De verdad, de verdad? Bueno, ¿para qué te voy a mentir? Tienes una niña. Y la genocromatosis la heredan solo los hombres. ¿Es niña? Niña. ¿Lo ves? Voy a llamarla a Ania. En honor a mamá, así papá me perdonará. ¿Puedo tomar un poco de agua? Sí, por supuesto. Y luego, por favor, espera en el pasillo. Necesito hablar con tu hermana. ¿Conmigo? ¿Sobre el bebé de Lisa? Sobre ti. No tengo secretos con Lisa. No voy a tratar de convencerte. Al fin y al cabo, es un asunto familiar. Te ruego que tomes esta noticia con madurez, conscientemente. ¿De acuerdo? He mirado todos tus registros médicos. No puedes ser la hija de Yuri por el tipo de sangre. ¿Qué quiere decir? ¿No somos hermanas? No, ustedes son hermanas. Pero solo son medio hermanas por parte de madre. Sus padres son diferentes. ¿Cómo estás? Mal. No se me ocurre nada. Y mamá no está aquí. No puedes preguntar cómo sucedió. ¿Le dirás a papá? Claro que no. ¿Para qué? Pues siempre dices como mamá solía ser. Lo más vale una amarga verdad que una dulce mentira. Esta verdad le va a perjudicar. Además, no voy a buscar a mi padre biológico. Y esta noticia no va a cambiar nada en mi vida. Nuestra vida no cambiará nada. Tú sigues siendo mi hermana más hermana. Y tú la mía. Mamá, sí que sabes cómo sorprenderme. Pensé que te conocía mejor que nadie. Que el único hombre que tuviste fue mi padre. Y de repente ya no lo es. Aunque me amaba, me cuidaba, me alimentaba, me procuraba. Mamá, me paseaba en barco. Hacíamos burbujas de jabón. ¿Por eso no querías decírmelo? ¿O por qué? Yo no te habría juzgado, mamá. Quiero decirte algo importante, pero... No sé cómo. ¿Sobre qué? Sobre el amor. Es algo tan extraño. No es lógico. No es racional. El amor es... Más fuerte. Y es a pesar de uno mismo. Y no hablo de tus novios. Estoy hablando de nuestra familia. No importa lo que descubras sobre tu padre. No importa lo confundida que estés. Recuerda que es el familiar más cercano que tienes. Bueno, ¿y qué podría saber sobre él? ¿Mamá? 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 Igualito como cuando niñas. Tú siempre me esperabas. Y Lisa, siempre con el conejito bajo el brazo, la nariz en la almohada y moqueando, soñabas su quinto sueño. Pero termínalo y no te desveles mucho. Buenas noches, cariño. Y buenas noches para ti, papá. ¿Estás durmiendo? No. ¿Puedo llamarte? Llama. Hola, Katia. Hola. ¿Estás paseando o algo así? ¿Se oye la calle? No, estoy en el balcón. ¿Te tortura el insomnio? Noticias. ¿Noticias? ¿Buenas? Raras, supongo. ¿Las compartes? No. Como quieras. Dan, ¿por qué me llamas en medio de la noche? Tienes prometida. Solo que te echo de menos. ¿Y tú qué? ¿Estás celosa de mí? No. Tú y yo acordamos que somos amigos y no voy a cambiar de opinión, ya lo sabes. Pues, si cambias de opinión y vienes conmigo, romperé el compromiso. Dan, no digas tonterías. Tú y yo rompimos, vives en otro país, te comprometiste con otra chica, eso es todo, basta. Buenas noches. Bueno. Usted y mamá eran amigas. ¿Se casó embarazada o realmente me dio a luz antes de mi fecha? Katia, cariño, no lo sé. ¿Entonces por qué me dijo que mi padre no es mi padre? Pues, porque es la verdad. Y todo el mundo merece saber la verdad. Lo que hagas con ese conocimiento es tu decisión. Entonces dígame toda la verdad. ¿Quién es mi padre? Ania me confesó una vez que había engañado a Yuri antes de la boda, que quería una especie de pasión irreal como en las películas, pero enseguida se arrepintió de esa tontería. ¿Y quién es él? Bueno, es solo una suposición. Había un hombre muy guapo en nuestro hospital en ese momento, un visitante de Moscú, Volodya Shestakov. Hacía ojitos a todo el personal femenino. Coqueteaba conmigo, con Ania. Era casi imposible resistirse a su carisma. Espera. Día del médico, 3 de julio del 94. Sí. Añadimos nueve meses a esta fecha. Resulta más o menos mi cumpleaños. ¿Puedo llevarme esta foto? Sí, claro. No es un hombre de mal aspecto. Está más guapo con su pijama de hospital que muchos tipos con trajes caros. Vamos a averiguarlo todo sobre este Shestakov. No necesito saber nada. No quiero hacerlo. Un moscovita ordinario que se metió en la cabeza de una chica de provincia. A mí sí me da curiosidad. Pero a mí no. Oh, oh, oh. Vaya, vaya. No me interesa. Y resulta ser el... empresario del año. ¿Así de qué año? Del 2000. Aquí dice que tiene una cadena de concesionarios de autos por todo Moscú. Algunos coches raros y él mismo los colecciona. Mira esto. Es genial. Tiene suerte de tener un papá así. Ajá. ¿Y qué tengo que ver con sus millones? ¿Cómo qué? Si él descubre que tiene una hija, gritará, aleluya, donde estabas antes y te regalará todos sus millones. Ajá. ¿Tú lo crees? Sí. Creo en caballeros y dragones, hadas, unicornios, príncipes y princesas. E incluso en Papá Noel. Solo un poco. Lo más importante es que creo que hay padres sustitutos que aparecen cuando nuestra familia se ha retrasado terriblemente en la hipoteca y cuando el banco quiere echarnos, cuando papá tiene la cabeza metida en la arena y cuando estoy a punto de tener un bebé y tu sueldo apenas alcanza para alimentarnos. ¿Sabes qué? No voy a aceptar dinero de un extraño, aunque sea mi padre biológico. ¿Ya nos las arreglaremos con la hipoteca de alguna manera? ¿A quién saliste así tan correcta? Nuestra familia necesita reestructurar su hipoteca. Vamos a... No tiene que continuar. Bueno, por lo menos escúcheme. Señorita, nada depende de mí. Todo se decide en la sede central de Moscú. El jefe del departamento de crédito es Abdiva. Intente persuadirla. Aunque que yo recuerde, nadie lo ha conseguido. ¿Y usted puede darme su contacto? Es lo único que puedo hacer. Adelante. Hola, Valentina. Aquí están los informes de digitalización y transferí la mitad de ellos a la base de datos. Estos documentos pueden entregarse al archivo regional. ¿Por qué tan preocupada? En muchas de las fichas faltan registros. Las fechas de nacimiento deben estar confundidas o tal vez traspapeladas. Pues llama al archivo federal. Ellos te darán la información. Gracias, no lo pensé. Muchas gracias. Ha sido de gran ayuda. Espera un minuto. ¿Puedo hacerle una pregunta más? Me gustaría preguntar sobre un ciudadano. Sí, ya lo escribo. Gracias. Jimky, calle Berrioso Vaya, número 7. Sí, pase. Katia, hola. Quiero hablar contigo. Salgamos a tomar aire. Katy, prométeme que esta conversación se queda entre nosotros. Si no vas a confesar que has matado a alguien. Peor. Mira, esa petición de divorcio, ¿puedo presentarlo solo? Sin el otro cónyuge, o como se llame. Se puede si el otro cónyuge está en prisión, desaparecido e incapacitado, es decir, enfermo mental. Oh, esto último encaja. Irina se ha vuelto completamente loca. ¿Así que eres tú el que quiere divorciarse? Se casaron hace una semana. Los dos estaban muy felices. Exactamente. La palabra clave es estábamos. Ella y yo la pasábamos muy bien juntos antes de casarnos. Salíamos de fiesta y de discoteca. Y ayer me dijo que quería tener hijos. Todos los que se puedan lo antes posible. Pero, ¿qué le pasa? Tengo 20 años. Le dije que no estoy preparado para ser padre. Por lo menos durante la mitad de mi vida. Dice que será una anciana a los 40 años. Le dije, congela tu óvulo. Y me tiró un taburete. Menos mal que no me acertó. Si no quieres tener hijos, ¿por qué te casaste? Sí, porque Irina quería una fiesta, tener un velo, un vestido, invitar a sus amigas, festejar hasta la mañana. Y yo siempre estoy a favor de cualquier tipo de fiesta. Además, puedes casarte las veces que quieras, pero los hijos son para siempre. ¿Me entiendes? Lo entiendo, pero creo que tienes que hablar las cosas con Irina. Habla con calma y si deciden divorciarse, vuelvan aquí juntos. Katia me preguntaba si podrías hablar con Irina. ¿A ti no te va a lanzar un taburete? No, no lo haré. Es tu familia, tu esposa, y ya eres de hecho un hombre, así que vas a hacer esto por tu cuenta. Es del tribunal. El departamento va a ponerse en subasta. Madre santa. Buenos días, necesito contactar a Viva JR. Lo siento, no sé su nombre bien. ¿Sobre qué asunto? Sobre una reestructuración de hipoteca. Busque su sitio web y ahí puede hacer todas las preguntas que desee sobre su hipoteca. Trabajos técnicos. Trabajamos en la página para hacerla mejor. Error desconocido. ¿Qué demonios es esto? Esto es como un videojuego todo a propósito todo el tiempo. ¡Uf! ¡Cuánto humo! ¡Qué asco! Estoy friendo, carne. Pues abre la ventana. ¿Por qué tan enfadado? He estado en la clínica. Esos imbéciles. Se negaron a entregarme un certificado médico. ¿Y para qué lo necesitas? ¿Cómo podría pasar mi certificación de piloto sin un certificado médico? ¿Y por qué no te la dieron? La ucoma, dicen. Tienes que operarte. Pero puedo ver perfectamente lo que necesito. Y en el Volga puedo navegar a ciegas. Cirugía, dicen. ¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿Por qué no abres la ventana ya? Miren, he estado pensando. Hay una manera de evitar la trampa de la hipoteca. ¿Cómo? Vendamos nuestra dacha. De todos modos, no vamos ahí. La casa es antigua, está en ruinas. Está todo cubierto de maleza. Lo venderemos más barato, pero debería ser suficiente para pagar la hipoteca. Conseguiré un trabajo de medio tiempo. Ni siquiera lo pienses. La casa de campo es nuestro hogar familiar. Lo construí para su madre. Nosotros lo construimos con nuestras propias manos. La arreglaré toda. Papá, mamá, ya... Lo arreglaré todo. Y viviré mi vida ahí en paz. ¿Quieres privarme de lo último que tengo? Katia. Bueno, crecimos en el campo. Nuestros hijos podrían crecer ahí. Vas a seguirme la corriente. ¿Cómo hablas de niños? Todavía no has traído un centavo a la casa. No has ganado nada. Ya hablarás de los niños cuando tengas con qué y sepas cómo mantenerlos. Bueno, ¿qué estás mirando? Es todo. Comimos. Limpia la mesa. Lava los platos. Eres una inútil. Sin ti, todo ha ido completamente mal. Mi padre siempre está enfadado. No me escucha. Cada día siento más su distancia. Liza es como una niña. Te echo mucho de menos, mamá. No puedo arreglar todo sola. Necesito alguna esperanza. Alguna señal de que las cosas mejorarán. ¿Se puede? Claro que sí. ¿Me va bien? Sí, muy bonito. Los compré en el pasaje subterráneo. Es bisutería y parece plata. ¿Qué pasa con la digitalización? Aquí están las actas para firmarse. Hoy llegué una hora antes y organicé la base actual y la transferí al archivo. ¿Puedo irme después del almuerzo? Por algunos asuntos familiares. En el registro civil todo es por asuntos familiares. Bueno, ya que has terminado, puedes hacerlo. Gracias. Vea ese pasaje. Aún quedaban algunos collares. Cómpratelos porque andas como un ratón gris. Está bien. Cajero automático. Banco. Hola, me gustaría ver a Piva. ¿Tiene cita? No. La señora Piva atiende una vez al mes. Hay que pedir cita con antelación. Está lleno para los próximos seis meses. Siguiente. Rápido, señorita. Necesito solicitar un préstamo. No es que a mí me hicieron caso una última vez. Creo que no. No es que... Señorita, deténgase. Por favor, no me echen. Me urge mucho, mucho hablar con la jefa del departamento de crédito. Es una cuestión de vida o muerte. Y con otros asuntos no vienen por aquí. Abdi va se fue hace media hora. ¿A dónde puedo alcanzarla? Señorita, ¿a dónde? ¿La sucursal siberiana? Y luego irá a Krasnodar. No estará en la oficina la próxima semana. ¿Qué maldición es esta? Se llama hipoteca. Mala suerte. No, no. Gracias. De nada. Jim Kidd. Calle Berioso, Valle, número 7. No, no, no. Calle Berioso, Valle, número 7. No, 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 no. Espera, espera. Ven, punto. Estimada señora, ¿puede decirme si hay algo caducado hoy con una rebaja? No hay pasados, pero puede ver los productos en promoción ahí en esa esquina. Gracias, adiós. ¿Es todo? Son 340. 340 rublos. 340 rublos, señor. Aquí hay 320. No me alcance el suelto. Bueno, quite algo de aquí. No, no, la comida del perro no. Quite el pan, entonces. No podemos regresar el pan. Llamaremos al gerente para que decida. Lo siento, nos vamos a tardar. ¿Me permite pagar por su pan? No necesito limosnas. Me los puede devolver en cualquier momento. Es verdad, vivo cerca de aquí. ¿Cuánto hay que esperarlos? No tienen dónde hablar. Debería tener cuidado, señorita. ¿Tiene idea de cuántos estafadores aparecen fingiendo ser infelices y abusan de la bondad humana? Extorsionan a gente como usted y no son ancianos indefensos, sino verdaderos bandidos. ¿Cómo se llama? Katerina. Bonito nombre. Yo soy Vladimir. ¿Usted vive cerca de aquí? Vivo en Dubna y estaba en Moscú por unos asuntos. He estado en Dubna, allá hace mucho tiempo. Venga conmigo, no vivo lejos, está muy cerca. ¿Y a qué se dedica, si no es un secreto? En el registro civil y en el archivo. Y ahora también soy juez de paz. La verdad es un puesto muy honorable. ¿No le molesta que le pregunte? Claro que no. Vivo solo, como ermitaño. A veces es bueno hablar así con alguien. Schumacher se queda en silencio todo el día, ¿verdad, Schumacher? No. ¿Y usted tiene familia? Sí, tengo padre y una hermana. Mamá murió hace un año. Es muy triste. Sí, era muy joven. Su nombre era Ana Andrivna Ozipova. O Anya Lapina de soltera. Recientemente descubrí que el marido de mi madre, mi padre, no es mi padre biológico. Es una historia interesante, como en las telenovelas. Aunque a mí no me gustan, son unas tonterías. Probablemente quedó embarazada en el hospital de un paciente donde trabajaba como enfermera. Por cierto, estuve internado en el hospital de Dubna. En un viaje de negocios y ahí me dio una apendicitis. Peritonitis, imagínese. Discúlpeme. Peritonitis, imagínese. No es mi regla traer invitados, sobre todo desconocidos. Espéreme un momento, le daré el dinero, ¿de acuerdo? Ajá. Un segundo. Esta es mi mamá. Está guapa. Aquí estaba embarazada y lo más probable es que lo supieran, porque una semana después se casó con Yuri Osipov, quien fue su amigo desde la infancia. Una historia muy interesante, la de su familia. Ah, ah, y aquí está mi mamá con mi supuesto padre. ¿No reconoce a nadie? Pero sí soy yo. Dios, qué joven estoy aquí. ¿Trata de decirme que soy su padre? Ah, bien. Yo pensé, una chica decente quiere ayudar por su alma bondadosa. ¿Cuántos estafadores de diferentes razas han proliferado ya? Vaya a buscar otros viejos crédulos. Usted llegó huérfana directamente hasta la puerta. ¿Qué? ¿No hay nadie más a quien estafar? ¡Usted es una maldita estafadora! ¡Ah! ¡Ah! Oye, ¿eres tonta o qué? Abre los ojos, podría haberte atropellado. Eso no es asunto suyo y no tiene que gritarme. En Moscú solo hay maleducados y psicópatas. Aquí es Jimky, de hecho. ¡Alto! ¡Espere, pare, no se vaya! ¡No se vaya! ¡Ah! 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 Señorita, siento mucho haberle gritado. Hasta las lágrimas le saqué. Pero en verdad podría haberla lastimado. No estoy llorando por su culpa. ¿Y por culpa de quién? Perdí el colectivo y tampoco alcanzó el autobús. Qué gusto que ese sea el mayor dolor de su vida, ¿no? No, no se trata del transporte, solo que el día no ha resultado bien. Por desgracia, no puedo corregir el año pasado, pero llevarla a casa será fácil. Pero usted no sabe dónde vivo. Espero que no sea en Kamchatka. En Dubna. Qué bueno, no está en Kamchatka. ¿Vamos? 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 ¡Gracias! Me llamo Sergio, por cierto. Y yo Katia. Pues mucho gusto, Katia. Tenemos que avanzar unas tres horas y media. Y tengo mucha hambre, así que si no le importa, podríamos comer algo, si no tiene prisa, por supuesto. Creo que se puede. Sugiero hacerlo en la naturaleza. ¿Cómo que en la naturaleza? Bueno, pasamos por una gasolinera, compramos tal vez unos sándwiches, encontramos algún lugar hermoso. Y no se preocupe, no soy un maníaco. Yo no me preocupo. Es que es bastante raro. Usted también, Katia. Es particular. Es hermoso aquí, ¿verdad? Con esta vista parece que estuviéramos en un restaurante elegante. Sí, es bonito. ¿Y de quién fue la idea? Suya. Eso es porque soy un genio. Katia, le sugiero tutearnos porque nos conocemos hace media hora. Está bien. De tú. Me encantó hacer un picnic contigo, Katia. ¿Y usted debe tener una profesión creativa? No. Tú debes tener. Tú debes tener. No, soy terapeuta. Seis años de estudios en el Instituto Médico, luego otro par de años de prácticas. En general, todos mis amigos han formado familia ya hace mucho tiempo. Todo un equipo de fútbol han procreado. Algunos se divorciaron ya. Y estoy de estudiante pobre. Hace un par de meses conseguí un trabajo en una clínica. Ahora soy un médico. Y no puedo dejar de estudiar. Me gusta mucho. Hasta comencé a escribir una tesis. En general, me refiero a que el tiempo es suficiente solo para trabajar y estudiar. No hay tiempo de nada más. Y de pronto, aparecí como molestia. No, no, por favor. La aventura de hoy es un regalo porque siempre corro por la vida y dejo pasar lo importante. Hay ocasiones en donde tienes que ser algo como detenerte y... Admirar la belleza que hay a tu alrededor. Sí. Me arrepiento de no haber pasado mucho tiempo con mi madre. Parecía que toda la vida estaba por venir, alcanzaba el tiempo. Iba a terminar el instituto, a conseguir un trabajo, a tomar unas vacaciones y a salir juntos. Y luego mamá se fue. Y ahora todo es un caos. Mamá, ¿cómo supiste que papá era el hombre indicado? Tu media naranja. Cuando se afeitaba. ¿Cuando se afeitaba? Mamá, te estoy preguntando en serio. Y yo también, en serio. ¿Sabes? Cuando lo vi afeitarse, supe de inmediato que era mi alma gemela. El más cercano. Algún día conocerás a un chico. Bastante normal, a primera vista. Pero en su forma de despeinarse el cabello, o de arrugarse la nariz, o desabrochar el botón de su camisa, te darás cuenta de que es el indicado. Me gustaría vivir hasta el final. Mi madre está viva, pero la extraño todo el tiempo. Cuando yo era pequeño, papá se fue de casa. De hecho, ella era como su víctima. Él no ayudaba nada. Se casó con otro por resentimiento y un mes después se divorció de él. Bueno, se metió de cabeza en su trabajo. Era muy fanática en ese sentido. Empezó desde abajo y siempre estaba sola, aunque consiguió un puesto bien pagado. Se puede decir que había forjado una carrera de ensueño. Yo la he echado mucho de menos. A veces por las noches recuerdo a un pequeño que se paraba y miraba por la ventana y pensaba no sé si ella va a venir o me va a dejar aquí solo. Y ahora daría mucho por tenerla y ser su hijo pequeño de nuevo. Espero no haberla decepcionado, Katia. Digo, a ti. No, no me decepcionaste. ¿Nos vamos? Vámonos. Sergio, gracias por traerme y por el picnic y por saber escucharme. A ti, Katia, muchas gracias. De alguna manera es muy cómodo. Es como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Nos vemos el fin de semana, ¿no? Pues también es muy cómodo para mí, pero ya sabes, no estoy para citas. Además, trabajas y vives en Moscú y yo aquí. Solo hay dos horas entre nosotros. Sí, exacto. Supongo que siempre debes salir con tus vecinos, ¿no? Bueno, no debíamos encontrarnos. Fue una coincidencia. Y si crees en el destino, entonces nos veremos de nuevo. ¿Crees en el destino? Yo creo que a cada quien es dueño de su destino. Vamos a hacer esto, ¿sí? Aquí tienes mi tarjeta. Y si tienes tiempo para una cita, puedes llamarme o... ¿Sabes qué? Siempre llama. Puedes llamarme cuando quieras. De acuerdo. ¿Podría darte un abrazo? Eh, pues... Supongo que sí. Adiós. Adiós. Mi bien. Estoy esperando los detalles. ¿Qué tipo tan guapo te trajo? Se llama Sergio. Ajá, sigue. Debo sacártelo a cucharaditas. ¿De dónde salió? ¿Quién es? De ningún lado. Solo me trajo. No, no es de ningún lado. Pude verlo. Se abrazaron incluso. ¿Qué, te enamoraste? Oh, se ve que sí, pero ¿por qué tan descompuesta? Pues fui a Moscú, quería negociar la hipoteca en el banco y no resultó. Entonces decidí encontrar a mi padre y lo hice. No te creo. ¿El tal Chesta, cómo o qué? Ajá. Pensó que era una estafadora y... me gritó y me corrió. Miserable. Si quieres, iré a verlo y... escupiré en su cara rellena. No quiero. Y su cara no está llena. Es pobre y está loco. ¿Qué? 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 Hola, amigo. Hola. ¿Ya miraste el reloj? Ya es de noche. ¿Tengo que esperarte hasta la mañana? Lo siento mucho, papá. Tenía cosas que hacer. Perdona. ¿Crees que diciendo esas palabras y poniendo fisonomía de pena ya pasó todo? Mira, solo nos vemos una vez a la semana. ¿Podrías posponer tus asuntos para llegar a tiempo como lo acordamos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Usted es citado en calidad de acosado. No, 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 no. Hola, la preciosa Caterina se acordó de mí. Sí, y qué bueno que aún no estés dormido. Estoy en problemas, problemas muy serios, Dan. Pues, vamos, cuéntame, hermosa. Pues nos retrasamos en el pago de nuestra hipoteca. El banco está furioso y ahora nos llegó una cita al tribunal. ¿Tendrás dinero? ¿Cuánto necesitas? Envíame un mensaje de texto, ¿de acuerdo? Ya se me ocurrirá algo por la mañana. El dinero no es un problema, tú sabes. Muchas gracias, eres un buen amigo. Te pediría que no maldigas. Podrías haber dicho simplemente, cariño, mi amor. Gracias, querido y amado amigo. Adiós. Adiós. Amor Intransferible, capítulo 2 Buenos días. Oh, ¿qué haces levantada? ¿Y tú? ¿A dónde fuiste a pasear de noche? ¿Y tú qué estás...? ¿O apareció alguna mujer en tu vida? ¿Qué mujer? ¿De qué estás hablando? Mujer. Bueno, ¿qué se supone que debo pensar? Vienes a media madrugada. En realidad estoy preocupada por ti. ¿Para qué preocuparse? ¿Qué puede pasar conmigo? Pueden desalojarnos. Aquí hay una citación. Podríamos contratar un abogado, pero necesitamos dinero para eso. Aunque sin abogado, ¿cómo nos defenderemos en los tribunales? Defenderse. Es inútil defenderse en los tribunales. Hasta que no le quiten todo al ciudadano de a pie, no se calmarán. Tenemos que pagar. ¿Cómo vamos a pagar si no tenemos dinero? Ya lo resolveré. Eso es todo. A dormir. A dormir. Buenos días, papá. ¿Quién es? Una conocida. Ya entendí. ¿Qué? ¿Tuviste tiempo para conocerla? Mamá decía que no siempre tenías tiempo para conocer gente. Voy a lavarme la cara. Espero que entiendas que tu madre estaba bromeando en ese momento. Pero toda broma tiene algo de verdad. ¿No te has acostado nunca con una desconocida? Pues, papá, nosotros lo hacemos de otra manera. Me refiero a nuestra generación. Nos conocemos a través de internet y ahí es donde tenemos sexo. ¿Cómo es eso? No tengo tiempo para contártelo. ¿Te preparo algo? No, gracias. No tengo hambre. Por lo menos bebe un café. Toma, bébelo. Sí, espera. ¿Y tienen sexo normal? Pues, claro que sí, papá. Bueno, menos mal. ¿Por lo menos usas protección? Tú y mi mamá parecen tan diferentes, pero tienen las mismas tendencias. ¿Qué sentencias? Solo he preguntado. Todavía no digo nada. Bueno, ambos querían que lo supiera. Que lo principal es no dejarlas embarazadas y que debo pensar en mi carrera, ¿verdad? Bueno, cuando yo tenía tu edad no pensaba en una carrera. Y no quería tener ningún hijo. Pero ahora te miro y pienso, qué bueno que hayas nacido. Entonces, eres el único que me queda. La única persona cercana que me queda. Papá. Papá. Hijo. Mira, a juzgar por el número de supuestas conocidas que tienes, podría tener un hermano o una hermana. Deberías comprobar si eres un padre con muchos hijos. Está caliente. Bueno, ya me voy. Hola, Katia. ¿Se puede? Sí, claro, Irina. Tal vez deberíamos ir a tomar aire. Bueno, vamos. Me enteré de que Ilia vino a verte. Y sé que lo hizo para hablar sobre el divorcio, ¿verdad? Pues me parece que no va en serio. Para él nada es serio. ¿Sabes por qué me casé con él? ¿Por qué te enamoraste? Porque quiero tener un bebé. Quiero ser madre. ¿Y por qué se casó si no quería tener hijos? Bueno, me parece que a nuestra edad, a su edad, los hombres no piensan mucho en eso. Piensan en niños más cercanos a los 30 años. No voy a esperar hasta que sea vieja. ¿Puedo tener un bebé sin él? Solo lo necesito para concebir. Irina, lo siento mucho, pero es... Realmente, solo necesito su intelecto, su aspecto, su carácter. En general, tiene buenos genes. Tendríamos un bebé precioso. La verdad, solo necesito una cosa de ti. Tiempo, ¿lo entiendes? No. Bueno, para quedar embarazada. Mira, si de pronto venimos a divorciarnos, dinos que tardará un mes o luego otro. Pero di que son nuevas reglas, así podré embarazarme con seguridad. Sí que has planeado todo, ¿verdad? Katia, no voltees ahora, por favor. ¿Qué pasa? Hay un maniático parado detrás de ti y está mirándote. ¿Dónde? No es un maniaco. Es un inofensivo y miserable paranoico. ¿Lo conoces? ¿Quieres conocerlo? Lo siento, pero debo irme. Adiós. Adiós. ¿Qué está haciendo aquí? La estoy buscando. ¿Y cómo supo dónde buscarme? Pues usted misma me lo dijo ayer, donde vive y trabaja. Ah, sí. ¿Y para qué me está buscando? Ya recordé a su madre. Ahora viene la historia. ¿Cómo conocí a tu madre? El caso es que estuve aquí por negocios. Y acabé en el hospital con apendicitis. Te lo dije ayer. Bueno, me dieron de alta en el Día del Médico. Bueno, decidimos celebrar la fiesta profesional y mi recuperación. Y lo celebramos a lo grande. Por la mañana me desperté en un despacho, en un sofá, y a mi lado... estaba la enfermera más guapa. Ya sabe, yo también era un hombre guapo en ese tiempo. Por la mañana me dolía la cabeza. No recordaba lo que pasó el día anterior, pero debía haber tenido un aspecto muy desfavorable en ese momento. Se fue sin dejar su número de teléfono. Por eso no supe de usted. ¿Y por qué usted de verdad no sabía nada? Y le ofrezco una disculpa por mi paranoia senil de ayer. Verá, cuando uno se hace mayor, se acostumbra solo a recibir bofetadas y patadas de la vida. Y entonces, cuando ocurre algo bonito, ya no crece en ello. ¿Algo bonito? ¿Se ha visto en el espejo? Usted es hermosa. Muchas gracias. Así que vino desde tan lejos solo a verme a mí. ¿No fue difícil para usted? No, no lo fue, no. Me sienta bien moverme, respirar el aire. Estoy pensando en ir al Volga a dar un paseo, ¿ah? Tengo que volver al trabajo, por desgracia. Sí, sí, claro. Vayan, vaya a trabajar. Pero podemos vernos en otra ocasión. Claro que sí. ¿Sabe qué? ¿Por qué no viene a mi casa el domingo? Supongo que tiene libre el domingo, ¿no? La llevaré a dar un paseo en un auto precioso. ¿Tiene un auto precioso? Tengo una hija preciosa. Y su padre, cuando era joven, también era bastante guapo. Y hay algo de esa vida que todavía le queda. Entonces, hasta el domingo. Hasta el domingo. Hasta la vista. Hasta la vista. Hola, cariño. ¿Has visto el enlace? ¿Qué enlace, Dan? Hola. Bueno, te lo envié al chat. Es la solución a todos tus problemas. ¿En serio? Muchas gracias. Lo principal es que no hay presencial. Todo se hace en línea. ¿Qué cosa en línea? Pues, de estos cursos se expresa en SMM. Sigues el enlace, te registras, pagas 10 mil y en un mes te dan 100 mil más. Como dicen, no le des un pesa a un hambriento. Dale una caña de pescar, que se alimente por sí mismo. Tienes 10 mil, ¿no? Hola. ¿Qué pasa? Katia. ¿Hola? Katia. ¿Me oyes? Mamá, ¿por qué los hombres son tan poco hombres? Le pedí a Dan un préstamo y me dio un enlace a una caña de pescar. Péscalo, me dijo. Y tu marido parece haber encontrado a un amante. Todas las noches escapa y vuelve por la mañana. Huele a alcohol. Le hice intoxicada todo el tiempo. Y luego está el juicio y ya no puedo más. Háblame. Por favor, me sentí muy aliviada la última vez. La esperanza me duró dos días. Dame algún tipo nuevo de señal. Mamá, ¿puedes oírme? ¿O estoy hablando sola? Es domingo tan temprano. ¿Por qué estás despierta? Voy a ver a mi padre. Si preguntan dónde estoy, tú... ¿Qué? ¿Entiendes lo que dijiste? Bueno, que no se entiende. Voy a ver a mi padre biológico. Si mi padre no biológico pregunta dónde estoy... Ay, diablos, por tu culpa olvidé lo que iba a decir. ¿Mentirle? Exacto. ¿Qué? No lo sé. Piensa en algo. Eres la campeona de las mentiras. Ah, gracias, hermanita. Quiere decir que eso es lo que piensas de mí, ¿no? Soy una gran mentirosa. Y no es cierto, hermanita. Solo la persona más honesta me gustaría pasar un embarazo de cinco meses por un resfriado. Ya vete. Pues me voy. Oh, las bellezas están despiertas. Bien hecho. Vamos, alístense. Vamos a la casa de campo. Hace buen tiempo. ¿Dónde está Katy? ¿Sabes lo que pasa con tu hermana? Casi no duerme por las noches. Luego ronca hasta la hora de la cena. Tal vez tenga un novio. De hecho, ya no está en casa. ¿Qué dices? ¿Cómo que no está en casa? ¿Y dónde está? Tú justo has acertado. O sea, ido a una cita. ¿A una cita? ¿Qué cita? ¿Con quién? ¿Lo conoces? No. Bueno. Mira, deberíamos invitarlo, cenar con él, conocerlo. Creo que es un buen tipo. Katerina no saldría con un mal tipo. Es una chica sensata. Me alegro por ella. Eso está bien. Ya es hora de que tenga su propia vida. Sí, muy bien. Vamos. Eh, prepárate, prepárate ya. Papá. ¿Qué? Lleva tu traje de baño. Iremos al lago. Yo también tengo una cita. Uf, ¿para qué te sirve? No lo necesitas. Llama y di que no puedes, que tu padre te lleva a la casa de campo. Papá, no es justo. ¿Por qué Katia puede, pero yo no? Porque Katia es una chica madura y sensata. Y tú todavía tienes pájaros en la cabeza. Primero ingresa a la universidad y consigue un trabajo. Entonces puedes salir en citas. Vamos, vamos. Pensa lo que quieras. No iré a la casa de campo contigo nunca. ¿Qué? Buenos días, Schumacher, lindo perro. ¿Dónde está tu amo? Schumacher, vete. No molestes. Bueno, ¿me oyes? Pues, ¿qué quieres? Buenos días. Ay, por favor, discúlpeme. Por no tener un mejor aspecto. No esperaba invitados el día de hoy. Pues, creí que habíamos quedado. Bueno, pero para el domingo. Bueno, me alegro de verla de todos modos. ¿Qué ha sucedido? Que llegó el domingo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Hoy es domingo. No, claro que no. Está confundiendo algo. Hoy es sábado. ¿Me he equivocado? Oh, viejo senil. Pero, ¿qué demonios? Me confundí. Se ensució. Diablos, diablos, que... Le dije que le mostraría mi belleza. Empecé a repararlo, pero... Pero perdí la noción del tiempo. ¡Guau! ¿Le gusta? Es hermoso. Todavía no puedo repararlo. Necesito una refacción así de pequeña, pero ¿dónde conseguirla? ¿Ya probó en Internet? Bueno, para su generación, Internet es como una varita mágica. Solo que, por desgracia, no todos los problemas se resuelven en Internet. Pero puede intentarlo. Dígame cómo se llama lo que está buscando. Fui vendedor de autos a finales de los 90. Fui un exitoso empresario. Una revista me nombró en el año 2000 empresario del año. Yo era un pez gordo en aquel entonces. Tenía una cadena de tiendas en todo el país. Una colección de autos antiguos. Y por eso las chicas me adoraban. Podría decirse que yo también las coleccionaba. Bueno, entonces, cuando me echaron del mercado, no quedó nadie en esa colección. No era mí a quien querían, era mi dinero. No era bueno haciendo amigos. Y me quedé solo. Con mi belleza. Que además no se mueve. Y yo apenas puedo caminar. Bueno, al menos Schumacher corretea por aquí. Recoja su pedido. Veo que no te interesa, ¿verdad? Sí, sí me interesa. Y ¿Kurki no está lejos de aquí? Claro que no. Está cerca de aquí. Se puede llegar a pie. Pues vamos. ¿A dónde? ¿A qué? Por la pieza para su belleza llegó el pedido. ¡Soy libre como el viento! Adelante y solo adelante, sin detenerse por nada. ¡Estoy volando! Escucha, ¿y si llevamos a la abecita, Domna, a su nido familiar? ¿Y si esta belleza se cansa? Puede que no esté acostumbrada a volar. Mejor hacerlo cerca de casa para empezar a practicar. Antes de emprender un largo viaje. Hasta pronto, belleza. Adiós, mi pajarito. Adiós, papá. Katia. ¿Qué haces por aquí? Te estaba buscando. ¿Vives por aquí cerca? Es que la última vez casi me atropellas por aquí. Sí, ya sé. Hay una aplicación que se llama Haya tu teléfono perdido. Solamente la instalé para encontrarte, Katia. Está descargada en mi corazón. Bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Estuve de visita. Ah, yo también voy de visita. ¿Y sabes qué? Deberías venir. No tengo que ir a casa. Déjame llevarte entonces. Conozco el camino. Pero te deben estar esperando. Pues, me esperarán. ¿O me inviento alguna mentira? No, gracias. Ve a tu visita. Entiendo. Pero solo tienes que prometerme que nos veremos otro día, ¿está bien? Porque yo tengo que hacerlo. Bueno, lo siento. Me expresé mal. Katia, tú me gustas mucho. Dame una oportunidad. Yo mismo te puedo llevar, Adugna. Eres un chantajista. Déjame anotar tu teléfono. Ella le compró las piezas. ¿Por qué no le compraste un coche nuevo o un piso? O tal vez porque a ti misma te echan del piso por no pagar. Cariño. No, él debería gastar dinero en ti, no tú en él. No tiene nada que gastar, Lisa. No tiene dinero. Y tú, claro, sí tienes. Bueno, ¿y qué hay que comprar a un repuesto? Es un hermoso auto y es descapotable, ¿sabes? Te subes y todo el mundo te está mirando. Es como en una película. Mira, ¿por qué no lo vendemos? ¿Por qué no? Si es una rareza, tiene que valer algo. Por lo menos habrá algún beneficio de tu supuesto padre. ¿Qué te parece? Yo pienso, Lisa, que el sentido de los padres es que los tienes. A través de ellos aprendemos lo que es el amor y el primer amor. De hecho, son los padres. Y tu hija va a pensar que su padre no la quería y lo va a buscar. Y cuando lo encuentre, así como yo, ya enfermo, viejo, resentido, con tan solo un puñadito de amor, te echará la culpa de eso a ti. Por no haberle dado un papá joven, guapo y alegre. Y un mar de amor. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes por qué lo hago? Muchas gracias. Lisa, ¿estás llorando ahí dentro o qué? Abre la puerta, Lisa, por favor. Llevaba una chaqueta roja con estrellas. Como un jinete de una carrera. ¿Quién? El padre de mi hija. No hay nada más que pueda decir sobre él. Tal vez puedas recordar algo más que la chaqueta roja. Tú puedes recordar mucho después de una noche de juerga. No voy a las discotecas. Yo tampoco. No voy más a las discos. Un jinete con estrellas. Suena bonito. No te preocupes. No deberías preocuparte en absoluto. No te preocupes. Todos ustedes me joden la cabeza. ¿Quién? Solo un poco. Y eso fue todo. Y la verdad, ya te ofrecí disculpas, hermana. Si mi padre se entera, me echará de aquí decidiendo en un arrebato. ¿Dónde se supone que debo ir? Yo no tengo un padre extra. No, Laura. Y a decir verdad, nos pueden echar a todos muy pronto. Pero por las deudas. Sí, gracias. Me tranquilizas. No estés triste. Todo estará bien. Dame la bolsa. ¿Para qué? Yo la llevaré. Deja, deja, deja. No es trabajo de una mujer llevar cosas pesadas. Yo no soy una mujer para ti. Soy tu hija. Entonces, no discutas con tu padre. Eres tan terco como mi hermana que está embarazada de Dios sabe quién. ¿Qué haré con ustedes? Y nada. Simplemente estar cerca. ¿Sabes cómo me dejó mi mujer? No sabía que estuviste casado. Lo estuve, aunque no por mucho tiempo. Me dejó justo después de dar a luz. ¿Sabes por qué? Porque estaba afuera, en el trabajo todo el tiempo cuando estuvo embarazada. Y también después del trabajo. Así es como nuestro matrimonio terminó. Entonces, si tienes más hijos, significa que yo tengo... Tienes un hermano. Un poco mayor que tú. Es un tipo muy agradable. Deben conocerse algún día. ¿Se comunican? Sí, me visita una vez a la semana. Su madre siempre está en contra y probablemente todavía lo está. Pero él ya es un hombre, puede tomar sus propias decisiones. Sin embargo, sabe que se aburre con un viejo como yo. Oye, no eres tan viejo. Mira, haces el trabajo pesado. Oye, ¿por qué no me hablas de tu madre? Ay, podría hablar durante horas sobre mamá. Mamá, ¿por qué te levantaste? Quiero hacerles panqueques para desayunar. Mi especialidad. ¿Por qué no me llamaste? Podría ver cómo los haces, escribir la receta. La vas a tener. No te preocupes, no me la llevaré a la tumba. ¿Catia? Catia, lo siento, pero perdóname. Lo dije sin pensar. Al contrario, soy yo la que lo siente. Estás enferma y yo te molesto. Parece que hoy me siento mejor. Y te ves muy bien. ¿De verdad? Sí. Sabes, creo que la verdad está muy sobrevalorada. Si tuvieras que elegir la verdad o el amor, definitivamente elegiría el amor. Mamá, yo te quiero muchísimo. Mucho. Y yo te quiero. Catia, te quiero mucho, mucho, muchísimo. Bueno. ¿Qué? ¡Catia! Bueno, mira. Siéntate y escribe. Primer punto, no te distraigas, no te alejes. Estos son los panqueques que hacía mamá. Oye, Shumacher, sal. Esto no es comida para ti. Hay comida para ti, Aya. Y mi padre y el padre de Lisa dice que la comida para perros se inventó para estafar de nuevo a la gente. ¿Y tiene perro? No, nos tiene a Lisa y a mí. Y llevamos mucho tiempo alimentándonos solas. Y le damos de comer de vez en cuando a él. Un momento. Toma. Mira, Ten, dáselo a tu papá. Quiero decir, a tu papá y al de Lisa. No. No puedo, no puedo. Todavía no le he dicho nada sobre ti a él. Él no necesita saber que es de mi parte. Lo importante es que pueda agradecerle que te haya criado maravillosamente. Por desgracia, no tengo nada mejor. Así que no discutas. Muchas gracias. Comamos los panqueques. ¿Qué? Nada. Podrías haberlo invitado a tomar el té. ¿Desde cuándo tenemos ceremonias? Pero si quieres, claro, tomemos un té. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Qué dices? Oye, estoy confundida. ¿A quién debo invitar a tomar el té? A la persona con la que desapareces los fines de semana. Te lo diré con un té. Vamos. Eso sí, Lisa me lo contó todo. ¿Qué te dijo? Todo. Bueno, lo que se dignó a decirle. No mucho, en realidad. ¿Desde cuándo eres tan reservada? Serás interrogada detalladamente por eso. ¿Cómo se llama el pretendiente? Ah, ¿el pretendiente? Pues Sergio. Sí, Sergio. Sí, Sergio. No es un mal nombre. ¿Moscovita, local? Moscovita. ¿Trabaja o estudia? Es médico. Oh, bien. Me ayudará con el certificado médico. Por ahora solo es mi pretendiente, no tuyerno. Es un poco pronto para utilizar su puesto en beneficio propio, ¿no crees? Es un poco apresurado. Ya es hora. Bueno, invítalo a cenar. Preséntalo a la familia. Papá, ¿a dónde vas? ¿Y el té? Saldré a dar un paseo. Son las 12 de la noche, ¿de verdad? ¿A dónde vas? ¿A dónde debo? ¿Y tú? ¿A dónde vas? Genial, acompáñame a ver dónde merodea por las noches. Estás loca. Es un hombre adulto, un hombre libre. Puede ir a donde él quiera. ¡Qué se joda! Y no puede ir a donde quiera. En realidad es nuestro padre. Ah, disculpe el mío. Usted tiene demasiados padres últimamente y es el único que yo tengo. Y si se ha mezclado con gente mala, realmente me importa a dónde se va por las noches. ¿Y si entra en algún edificio? Entraremos de puntillas tras él. ¿Y? Pues, y vemos a dónde entra. ¿A qué apartamento? ¿Para qué? Para tocar la puerta y ver quién le abre. Bueno, imagina que una mujer abre la puerta y nosotras, ¿qué haríamos? ¿Crees que es una mujer? Sí, probablemente una tía. Pues la miramos a los ojos y preguntemosle qué quiere de nuestro padre. Vamos. ¡Ay, mierda! Así que no tiene dinero para una hipoteca, pero va a comprarle un regalo a su mujer. Bueno, tal vez compre galletas por 10 rublos para el té en casa. Ajá. Vamos a comprobarlo. Pero la casa está del otro lado. Bueno, de todos modos, vigílalo. Iré a ver qué ha comprado para su mademoiselle. Buenas noches. Hola. ¿Me puede dar lo mismo que a ese hombre? Está prohibido después de las 10. De ello se lo ha vendido, lo vi. El doble de precio. Bueno. Oye, oye, está bien, está bien. Te lo daré a precio normal. Es un poco raro comprarle vodka a una mujer y uno de mala calidad. Tal vez bebe con los amigos. No creo, no tiene amigos. ¿Y dónde está? Tal vez ahí. ¿Te parece? No hay ningún otro sitio al que ir. Vamos. Vamos. Oigan, ¿qué están haciendo aquí? Papá, ¿estás bebiendo? ¿Solo que eres alcohólico? ¿Y por qué me dices alcohólico? ¿Y cómo se llama esto? No es lo que ustedes piensan. ¿Por qué? Porque sí. A ustedes se les permite tener citas, pero a mí no. Yo también quizás tenga una cita. ¿Con quién? Déjeme preguntárselo. No veo a ninguna mujer por aquí, aparte de mi hermana y yo. Otras mujeres. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que yo he traicionado a su madre? Nunca he tenido otra mujer que no sea Ana y nunca la tendré. Espera, tú dijiste que tenías una cita. Bueno, pero no con otra mujer. ¿Y con quién? Es con su madre. ¿Cuánto has bebido? No he bebido nada. Siéntense, ¿quieren? La veo en mis sueños. Estamos caminando, hablando, riendo, bromeando. Me da consejos, hablamos de ustedes. Pero tengo que estar ebrio para verla en mis sueños. Y si estoy sobrio, no duermo o no sueño. Así que tengo que beber para verla. ¿Lo entienden, hijas? Siéntense, tomemos una copa. Muy bien, Lisa se va a casa ahora. Ha estado despierta toda la noche, la he regañado. Mejor dejemos que duerma. Bien. Y yo me tomaré una copa contigo. No beberemos esa cosa, ya que estás en una cita. Deberíamos beber un buen coñac. Vaya. ¿De dónde lo has sacado? Fue un regalo. ¿Te gusta? El coñac me encanta. Por supuesto. Pero no me gusta que alguien te regale alcohol. No es para mí, es para ti. Pero mira qué belleza. Qué bonito auto tienes, papá. Cada vez que lo veo, me sorprende todavía más. Hola, hijo. Hola. ¿Ya es domingo? No, es sábado. Bueno, gracias a Dios, todavía no me he vuelto a cenir. Sí, no vine a verte en el día de visita. Oye, tengo una cita esta noche, papá. Bueno. Ya sabes, una de verdad, offline, como te gustan. Ya veo, quieres que comparta mi experiencia, darte un consejo. De un amante empedernido. No, gracias. No quiero ningún consejo. Quiero pedirte otra cosa. Bueno, cualquier cosa. Papá, esta chica es especial y quería hacer algo para impresionarla, sorprenderla. No lo sé. Me encantaría saber si me podrías prestar tu auto esta noche. Sabes, aquí hay todo un día de trabajo por hacer. Podemos arreglarlo juntos. Te ayudo si quieres. Hijo, será mejor que impresiones a una chica con tu carisma, inteligencia, no sé, sentido del humor, pues, lo tienes todo. Y entonces sabrás que le gustas tú y no el automóvil de tu padre. ¿Entonces no lo harás? Mira, esto es como un hijo. Conoces a una chica hermosa y a tu viejo solo le queda esta belleza en su vida. Si la rayas, nunca lo superaré. Sí, ya entendí, papá. Muy bien. Bueno, intentaré sorprenderla con algo más. Como puedes ver, no confío en mi carisma. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, papá. Yo también te quiero, pero por favor no lo maltrates. Tendré mucho cuidado. Oye, Elisa, ¿dónde está tu vestido favorito? No lo he visto en años. Por supuesto, no puedo entrar en él. ¿Puedo probármelo? Está colgado. Está colgado. ¿Qué, se ve mal? Se ve bien en ti. A mí no me queda por ser un hipopótamo. ¿Entonces puedo usarlo esta noche? Póntelo. Espera, ¿para qué necesitas un vestido de noche? ¿No vas a salir con Shestakov esta noche? No. Por fin. Solo que querida, en tu caso yo pensaría en el vestido en último lugar. No sabes cómo presentarte ni de qué hablar. ¿Qué tienes? ¿Es una fiesta o una cita? ¿Cuál es la diferencia? Pues, como entre el rap y la ópera, más o menos. Muy bien, siéntate, te voy a enseñar. ¿Cómo quedarse embarazada de un desconocido en una chaqueta roja con una estrella? Lisa, lo siento mucho. Soy una tonta sin experiencia. No sé cómo comportarme. Estoy nerviosa. Por eso digo tonterías. Bueno, no quise ofenderte. No me ofendo. Solo estoy triste. Todo el mundo, todos, salen de fiesta, tienen citas. Incluso tú. Y yo sola aquí. Ven conmigo si quieres. ¿A dónde? Al restaurante con Sergio. ¿Qué? ¿Él no te gusta nada? ¿Por qué? Si te invitó a ti a una cita y tú vienes con tu hermana embarazada, dudo mucho que lo veas otra vez. ¿Y si quiero volver a verlo? ¿Cómo debo comportarme? Muy bien, mira. ¿Qué vas a tomar? Lo mismo que tú. ¿Agua? ¿Tú vas a tomar agua? Bueno, es que yo conduzco y tú puedes permitirte algo más. Mi experimentada hermana dice que hay que beber por igual para estar en la misma onda. Entonces, ¿tienes una hermana mayor? Menor. Una hermana menor con experiencia. Bueno, comparándola conmigo, yo en las citas tengo un retraso en el desarrollo. Sí, yo también. Por eso somos similares. Entonces, ¿qué nos recomienda su experimentada hermana para comer? Dice que no hay mucho que comer. Tampoco hemos venido a comer. Me pregunto, si no comemos ni bebemos en el restaurante, entonces queremos. Y dime, ¿tu experimentada hermana te dijo qué hacer si yo te sugiero que salgamos de aquí? Mi experimentada hermana dijo que depende de si quiero volver a encontrarme contigo. Si no me importa, puedo decir que sí. Y si quiero verte, entonces puedo decir que no la primera vez. Dime algo, ¿quieres volver a salir conmigo? Entonces no podemos salir de aquí en este momento. Resulta que es así. Pero por otro lado, ¿ya me has invitado una segunda vez? Momento, cierro los ojos. ¿Lista? Vamos. Con cuidado. Un escalón, así. Espera un segundo. Con cuidado. Eso, da la vuelta. Siéntate. Ajá. Las piernas. Muy bien. ¿Puedo abrirlos ahora? No, tienes que esperar unos minutos. ¿Puedo? ¿Puedo? No lo sabrás, ¿eh? Es una sorpresa. Ya puedes abrir los ojos. ¿El techo de tu auto es al cielo? Katia, yo soy el que está hasta el cielo por ti. Este no, este no es tu auto, ¿verdad? Es un convertible americano del 61 con su carrocería original. Bueno, no es el único en Moscú, ¿o sí? Pienso que es el único. ¿De dónde lo sacaste? Mi papá solía coleccionar autos antiguos y cuando los perdió todos decidió quedarse con la perla de colección. Detén el auto. Katia, ¿qué pasa? Tengo que salir. Katia. ¡Abre! Sergio. 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 Despierta. ¿Cómo está? Bueno, recobró la conciencia. ¿Y qué pasa con él? Una conmoción cerebral. Eso le causó la pérdida de conciencia. Ahora mismo le están haciendo análisis para poder descartar lesiones graves. Pero no puedo hacer un diagnóstico más preciso hasta mañana por la mañana. ¿Puedo verlo? Esta noche no. Vaya a casa y descanse un poco. No, esperaré aquí. ¿Hasta mañana? El tiempo que haga falta. Bueno, como quiera. Gracias. ¿Diga? Papá, soy Katia. Hola, ¿cómo estás, Katia? No, no te vayas a preocupar, pero estamos en problemas. ¿Qué problemas? Pues, tu hijo... Sergio y yo tuvimos un accidente y estamos en el hospital. Katia, ¿y cómo están? ¿Qué hospital? Estoy en camino. Amor intransferible. Capítulo 3. Disculpe, señorita. Todavía te voy a buscar. No, no, no. No, 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 no. ¿Usted es Katerina? Soy la madre de Sergio. Siéntese. ¿Qué le pasó? Chestakov no me explicó nada. Tiene una conmoción cerebral. Chocamos con un árbol en el auto de su marido. Mi ex lo sabía. Darle la carcacha a vieja sin frenos. Maldito idiota. Al menos tuvo la decencia de avisarme. Aunque es un viejo inútil, bueno para nada. Ya había empezado a embarcar. Tuve que cancelar mi viaje de negocios. Por eso siempre he estado en contra de que estén juntos. Y siempre lo estaré. No se puede esperar nada más que problemas con ese hombre. Y justo en el momento más inoportuno. Él no tuvo nada que ver. Y el auto estaba bien hasta que lo estrellamos contra ese árbol. ¿Estaba bebiendo? ¿Qué? No, él estaba conduciendo y solo hablábamos. ¿Y ustedes cómo fue que acabaron aquí, Indumna? Yo vivo aquí. ¿Y quién resulta ser usted para mi hijo? No le digas nada. Ay, disculpen, tengo que irme ahora. Hola. Sala de emergencias. Buenos días. Hola. Buenos días. Me gustaría saber el estado de Sergio y Erjomin. Un momento. Ah, ya veo. Lo dieron de alta esta mañana. Muchas gracias. Se lo agradezco. Que tenga un buen día. Sergio. Acabas de tener un accidente y vuelves a correr autos. Mamá, es un juego, ¿ves? Estoy en el sofá. Se supone que deberías estar en el hospital. Me dieron de alta porque me siento bien, ya no es necesario. Yo creo que deberían hacerte un chequeo completo en una clínica decente. Con equipos de primera tecnología y avanzados. Que no te duela la cabeza en este momento no significa que todo esté bien. Mamá, ¿quién de nosotros dos es médico? ¿Tú o yo? ¿No tienes que ir a trabajar? Estaré a tu lado mientras estés de baja. Y te cuidaré como es debido. ¿No se derrumbará tu banco sin ti? Soportará de alguna manera. Me tomé el día libre. ¿Dónde está la aspiradora? No lo recuerdo. ¿Mi memoria desapareció? ¿Tengo conmoción cerebral? Bueno, no me calumnies. ¿No te alegras de que esté aquí? Pero te has pasado toda la infancia culpándome de no prestarte suficiente atención. De no abrazarte y besarte cada segundo. Ah, ya basta, mamá. Mi pequeño conejito. ¿Qué conejito? Ya soy un hombre. Tú siempre serás un niño para mí. ¿Quieres una tortilla, mamá? No me lo perderé. Ajá. ¿Sólo hay huevos para desayunar? Mamá, soy un soltero clásico. Tengo poca despensa y los huevos azules. Hablando de solteros, ¿quién era la chica con la que estabas el otro día? Era una buena chica. ¿Por qué dices que es buena? Bueno, es modesta, tranquila. Es totalmente diferente a las demás. ¿Tiene nombre? Sí, tiene nombre. Bueno, voy a tener que sacarte todo a cucharaditas. Ay, mamá, bueno, digamos que se llama Katia. ¿Y a qué se dedica? Es jueza de paz. ¿Es en serio? Katia de Dubna trabaja en el registro civil. Bueno, perdón, siento que no sea Katherine que trabaja en Wall Street. Si crees que es amor, eres un tonto. A Katia, como ella, les encantó un piso en Moscú. Y todas las ventajas que obtienen las chicas de provincia al casarse con moscovitas. Gracias, mamá, por arruinar mi apetito y mi estado de ánimo del día. Estoy diciendo la verdad. ¿Puede la verdad estropear algo? Hola, dígame. ¿Es usted Katerina Ozipova? Sí. Soy oficinista del banco. Usted vino hace unos días por lo de las deudas hipotecarias. Ajá, sí. Quería hablar con la gente de crédito, la señora Afdiva. Sí. La señora Afdiva está hoy en nuestra sucursal. Me alegro de haberla encontrado. Usted es la única que puede ayudarme. Necesitamos mucho, pero mucho que nos autorice una reestructuración de la deuda. Así no tenemos que ir a los tribunales. Tenemos un plan. Si pudiera escucharme... ¿Usted? ¿Usted es la señora Afdiva? Sí, soy Yana Abdurumna Afdiva. He estudiado todos los documentos. Y muestran que... Ha sido negligente con sus compromisos. Ha ignorado repetidamente las advertencias del banco. No se ha comunicado con nosotros. Nos ha engañado deliberadamente. Y tiene ingresos ocultos. Ha cometido actos que podrían calificarse de fraudulentos. No hemos... Según tengo entendido, su plan final se basa en engatusar a mi hijo y utilizarlo para resolver sus problemas financieros. Pero yo no... Y esta es mi conclusión. Primero, el banco no retirará la demanda. Segundo, haga el favor de alejarse de mi hijo. ¿Por qué hace eso? ¿Ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo es que esa maldita resultó ser la tal Afdiva de la que esperaba un poco de ayuda? Ay, olvídate de ella. Menos mal que mamá no tiró nada. Quedan muchas cosas bonitas después de nosotras. Vamos a vestir a mi niña como una princesita. ¿En qué clase de mundo vas a dar a luz? ¿Cómo se le puede proteger de... Ay, ratas como esa, Yana? Bueno, nos mantendremos fuera de su camino entonces. ¿Sabes qué? No voy a dejarlo así. Iré al juzgado y se los explicaré todo. El tribunal lo resolverá y... Todo será como antes. ¿Sí? ¿Sí? Sí, todo saldrá bien. Eres muy lento. Esto no es un paseo. No estoy tardando nada. Es mejor llegar temprano. Sería mejor no ir y quedarse en casa. No creo en ese juicio. Probablemente estén metidos en esto con el banco. ¿Qué les vamos a decir? Por favor, que se resuelva esto. Por favor, que se resuelva esto. Por favor, que se resuelva esto. Sala de juicio. Por favor. Denos una oportunidad. A ver, tres en punto. Todo correcto. Nuestro caso es a las tres. ¿Qué pasa? Espera. ¡Ey! ¡Ey! Secretario del juicio. Disculpe la molestia. Tenemos una audiencia programada para las tres PM sobre una hipoteca. Y está cerrado. Tal vez nos equivocamos. La audiencia fue por la mañana. ¿Cómo dice? Así es. Se llama optimización. Todas las hipotecas fueron revisadas y el tribunal dictaminó que el banco las ganó. ¿Qué fue lo que te dije? No hay justicia en el mundo. Fraude en todas partes. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo que qué hacen? Cumplir la orden judicial. ¡Qué maldito sea! ¡Qué amable! ¡Qué amable! ¡Qué amable! ¿Qué amable! ¿Qué amable! ¿Qué amable! ¿Qué amable? ¿Qué amable? Estaba viendo una película. El marido escribió a su mujer muchas, muchas cartas antes de morir. Y ella las recibía cada mes. Ya sabes, como si se hubiera ido a algún sitio, pero estuviera a punto de volver. ¿Por qué me dices esto? Tal vez debería ser eso también. Las leerás y yo estaré como prolongando mi vida. Tú no vas a morir. Nena, tienes que estar preparada para el hecho de que vas a estar sin mí. Y quiero que sepas... ¿Qué, te pegaste a la cama? No, pensé que ibas a abrir tú. Mi hija y yo estamos leyendo a Agatha Christie. Parece que le gusta. Eres una perezosa barrigona. Ya llegaron. ¿Quién está ahí? Alguaciles. ¿Nos arrestarán? Tranquila. Como arribaron, se embarcarán. Si ellos creen que no hay nadie en casa, se irán. No tienen ningún derecho a derribar la puerta. ¿Y esa es tu solución al problema? ¿Esconderse? ¿Tienes alguna otra sugerencia? ¿Lo ves? Los alguaciles irán y vendrán durante años. Es su trabajo ponernos nerviosos. Nuestro trabajo es estar calmados, tranquilos. Entonces tendremos un tiempo considerable para pagar el préstamo al banco. Ya no tenemos más tiempo. Silencio. Ni siquiera puedes freír papas. ¿Y tú de qué eres capaz de vagar en discotecas? Katia, hola. Venimos a verte con urgencia. Ya no quiero vivir más con él. Soy yo el que no quiere vivir con ella. ¿Esta es tu chaqueta? ¿Qué? Sí. ¿Por qué? No, nada. ¿No te gusta? ¿No está al nivel para este lugar? Usa esa chaqueta cuando quiere conquistar a alguna chica. Es su chaqueta de macho. No, llevo esta chaqueta porque es elegante y porque me sienta bien. No discutan. No están aquí para eso. Sí, estamos aquí para solicitar el divorcio. Sí. Bueno, si ya lo decidieron, vamos. Vamos. Sergio, Katia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Qué buen perro. Hola. Hola. Vamos. ¿No estás enfadado? ¿Por qué? Bueno, por el auto, sé lo mucho que significa para ti y lo convertimos en chatarra. Sergio y yo tenemos toda la culpa. Es decir, yo tengo más culpa que él. En realidad, todo es culpa mía si lo piensas bien. No seas tonta. Un auto es una plancha metálica. Pude haber perdido a mis dos hijos en un instante y eso me da miedo. Tienes razón mi exesposa. No soy más que un problema. Traigo mala suerte a todos. Eso no es cierto. Por desgracia, es cierto. Bueno, me parece que todo tiene arreglo y la relación con su exmujer se puede arreglar. Lo he intentado. Lo he intentado en la mitad de mi vida. Pero todo es en vano. Es como un chapuzón. Lo más importante es no rendirse. Me doy cuenta de que las cosas más sencillas son las más difíciles. Mira, no le he dicho a Sergio que es mi hermano. Me llama y no contesto. Metí la cabeza en la arena y he estado escondida. Bueno, en eso somos dos gotas de agua. Tampoco pude decirle a Jana que eras mi hija. Eso la habría enloquecido. Nos habría devorado a ambos. ¿Siempre has sido tan odiosa? ¿Por eso se divorciaron? Pues no, la culpa fue mía. La saqué de quicio con mis estúpidos romances. Ni siquiera ocultaba mis engaños. Como si la estuviera provocando. Bueno, se puede decir que le rompí el corazón. Yo la convertí en ese tiburón sin alma. Me preguntaba si podrías hablar con Sergio, explicarle todo. Simplemente yo no tengo las agallas. Lo intentaré. Nunca en mi vida he aprendido a hablar de las cosas importantes a tiempo. Siempre dejo las conversaciones difíciles para después. Ya sabes, y luego nunca llega. Y el momento en el que podías cambiar algo se fue para siempre. Bueno, al menos ahora tenemos tiempo. Al menos esta vez puedo reparar algo. No, Schumacher. Muchas gracias por el té. Y te agradezco la charla. Me voy y me doy cuenta que también olvidé que tengo que arreglar algo. ¿Hola? Ilia, necesito verte urgentemente. ¿Es algo urgente? Algo pasó. Algo está sucediendo ahora mismo. Algo sucederá muy pronto. Estaré en Dubna en tres horas. Encontrémonos en el café cerca de la estación. Hola. Toma, te pedí una margarita. Necesito tomar algo más fuerte. Ah, vaya. Parece que tendremos una conversación seria. Katia, ¿quieres un coñac? Sí, adelante. Camarero. Tráigame un coñac para la dama, por favor. Sí, por supuesto. Gracias. Te escucho. ¿Tuviste sexo con Lisa? Vaya pregunta. Una pregunta clara y directa. Mira, Katia, mi vida personal no es de tu incumbencia, ¿de acuerdo? Lisa es mi hermana. ¿Y qué? No le gusté en el sexo, así que decidió contárselo a sus familiares, ¿verdad? Te hace gracia, ¿verdad? Gracias. Bueno, lo tuvimos una vez y fue un accidente y no significó nada para nosotros. Hemos seguido siendo buenos amigos. Lisa está embarazada. Tiene seis meses. ¿De quién? ¿Cómo se embarazó en cinco minutos? ¿Es todo lo que puedes decir ahora? Katia, ¿qué más puedo decir? Ya sabes la clase de padre que soy. Me voy a divorciar de Irina por eso. Ilia, no actúes como un adolescente estúpido. Sé que no lo eres. La bebé necesita un padre y Lisa necesita apoyo. Nadie te obliga a ir al registro civil. Nadie te exige nada más que una simple participación humana. Y es hora de que pienses más allá de ti mismo. Cuando nazca tu hija, espero que seas capaz de cuidar de ella. No me jodas. ¿Una hija? Camarero, ¿me puede traer un coñac doble, por favor? No, que sea triple. Camarero, ¿Qué? ¿Hemos vuelto a engañarlos? ¿Sí? Me siento bien. Por supuesto que te sientes mal. Estás enloqueciendo por no hacer nada. Deberías prepararnos el desayuno para variar. Vamos, tomemos un poco de aire. ¿Me oyes, Liz? Vamos. ¿Qué demonios es eso? Vamos, vamos. Estoy mareada, tengo los pies hinchados, tengo náuseas todo el tiempo. Sería mejor que él tuviera náuseas. Liz, pero papá no lo decía en serio. Tal vez deberías decirle la verdad. No. Bueno, no tengas miedo, lo entenderá. Nadie me entiende, nadie, ni siquiera tú. No has estado embarazada. No sabes lo que es esto. Mamá es la única que me entendería. Liz, bueno, déjame. Diga. Yuri, soy Karpinski. ¿Qué querías? Yo no, pero tú sí. Tenemos un pedido para ti. Se puede ganar mucho dinero. ¿Tienes el certificado médico? Lo haré en estos días. Bien, ven directamente aquí. Retendré el pedido. Sergio Yer Yomin, médico-terapeuta, Moscú, calle Navatarov. Sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Tome asiento. Ajá, gracias. Dígame, ¿qué le preocupa? No es nada. Estoy sano como un semental. Solo necesito obtener un certificado médico para el trabajo. Aquí tiene mis pruebas. ¿Y a qué se dedica? Piloto naval. Guau. ¿No es frecuente un piloto naval en Moscú? Pero soy de Dubna. Estoy en Moscú por unos asuntos. Tengo tiempo libre. Decidí solicitar un certificado médico aprovechando el tiempo. No me diga, el padre de una amiga de Dubna también trabaja como piloto naval, ¿se imagina? Sí, eso sucede. ¿Ha ido al oftalmólogo? Por supuesto que sí. Debería estar ahí el informe. No está el informe. ¿No está ahí? No, espere, mire de nuevo. No, no está aquí. Debí haberle pedido a Katia que me lo comprobara todo. Ella lo tiene todo bien organizado. ¿Katia? Sí, Katia. Esperen un momento. ¿Katia Osipova es su hija? Por supuesto que sí. ¿La conoce? Pues ella es de quien hablo. Y usted es Sergio, sobre el que me ha estado quemando las orejas. ¿Dijo algo sobre mí? Solo habla de usted. Qué interesante. Pensé que no quería ni verme. ¿Qué va? Hay que entender. Así es con las chicas. Se asustan de sus sentimientos y se esconden. Quieren parecer inaccesibles, ¿entiendes? Uno tiene que esforzarse. Yo conquisté a mi esposa con un abordaje sorpresa. Vamos, también esfuérzate. ¿No, Sergio? ¿Firmas el certificado médico? Sí, claro, enseguida. Te ves muy animado hoy, ¿no? ¿Has estado bebiendo? No, es un buen día. ¿En qué es mejor que ayer? En todo. Consigui un pedido y nos vamos a la casa de campo. ¿Para qué? Para respirar aire puro, para contemplar el río, hacer una parrillada. Yo paso. No se aceptan respuestas negativas y arréglense bien, andan como kikimoras desariñadas. Maquíllense la cara. Pónganse vestidos. ¿Quién va a vernos ahí excepto los mosquitos? No seas malcriada. Se hará como yo digo. Papá, hay extraños aquí. No son extraños, son de los nuestros. Hola. Sergio, tú... ¿Esto es una conspiración? Bueno, en realidad se suponía que era una sorpresa. Don Yuri me dejó las llaves ayer. ¿No estás emocionada? Yo lo estoy, por supuesto que sí. Bueno, genial. ¿Me ayudan con la ensalada, por favor? Aquí mismo, Sergio. Ana y yo criamos a estos pequeños bichos. Entonces teníamos una casa aquí, la más bonita de toda la calle. Su madre y yo la pintamos juntos en diferentes colores. Queríamos que se pareciera a la Provenza. Vimos las paredes en una revista. Eran muy bonitas. Eso es lo que queríamos. Sí. Han pasado 25 años, media vida. Es una ruina, no queda nada. Había un barril ahí. Nos sumergía esa vía Katia una tras otra. Y nos llamaba Aquaman. Chillabas como una loca, el agua estaba heladísima. Pero me encantaba. Don Yuri, ¿cómo era Katia de niña? Rizada. Muy seria. Todavía soy seria. Sí, pero ya no eres rizada. Katia. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo mal? Nada. Entonces, ¿por qué estás así? ¿Cómo estoy? Pues así, tensa. ¿No ha hablado tu papá contigo? ¿Qué tiene que ver mi padre con esto? No es asunto suyo. Se trata de ti y de mí. Me siento atraído por ti. Me gustas mucho. Pienso en ti todo el tiempo. No puedo concentrarme en nada. ¿Te doy asco? ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué, Sergio? Tú eres mi hermano. Por Dios. Katia, ¿qué clase de excusa estúpida es esa? Hermano, amigo, solo dime que no te gusto y no me rompas la cabeza. No es excusa, Sergio. Bueno, lo entiendo. No soy idiota. Buen trabajo. Has dejado ir a un buen tipo. ¿Cuánto tiempo más vas a hacerte la especial? ¿Quieres pasar el resto de tu vida registrando otras parejas, mirando la felicidad de otras personas? Papá, no me digas nada. No me digas nada. Reuní a todos. Quería una verdadera celebración. Creí que se iban a reconciliar. Por fin tendría un yerno normal, como un hijo. ¿Y tú? Ay, dos hijas, ambas tontas. A ver, una pata. Ese buen perro. ¿Tienes hambre? No, gracias, papá. No tengo hambre. Estaba en una fiesta familiar, por así decirlo. Fue una fiesta divertida, por lo que se puede ver. Sí. Siento llegar tarde otra vez. ¿Querías hablarme de algo? Sí. Sobre Katia. Papá, realmente no quiero hablar de Katia. Verás, hay un problema con Katia. ¿Qué no oíste? No quiero hablar de Katia. Tengo que decírtelo. Papá, por Dios, yo no... ¡Ella es tu hermana! ¿Qué clase de tontería es esa? Sí, media hermana. Tienen diferentes madres y un solo padre. Esto es una mierda, papá. Tú eres el padre, ella es la hermana. Es como si estuviera en una tenelovela. Tal vez, ¿qué? Tenga más hermanos en el país, gemelos. ¿Ahí tengo? Sergio, no digas eso. Yo... Basta, papá. Mamá tenía razón. Solo causas problemas. Sergio. Sergio. ¿Lo viste, Schumacher? Creo que acabo de perder a mi hijo. Serafina Ilishna, tenemos una deudora, Katarina Osipova, coprestataria de una hipoteca familiar. Sí, hay una orden judicial. Los alguaciles tienen la sentencia. Buenos días. Pero quiero supervisar personalmente el proceso, incluso acelerar el desalojo y usted puede ayudarme con eso. Buenos días, Jan Arturovna. Siéntate, siéntate, porque saltas como una cabra. ¿Le preparo un té o un café? La máquina de café ya está reparada. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para mí? Seis meses. ¿O no? Siete meses y once días. ¿A qué se dedican tus padres? Mi padre es periodista y mi madre tiene un estudio de arte. ¿Y haces algún deporte? Yoga. Bigram yoga es cuando lo practicas en una habitación con calefacción. ¿Tienes algún pasatiempo? ¿Qué? ¿Una afición? ¿Sabes lo que es una afición? Ah, cultivo flores tropicales. ¿Sabes cocinar? Ah, supongo que sí. Puedo hacer pasta, borscht, pescado. Jan Arturovna, ¿quiere despedirme? Todavía no quiero. Bueno, hazme un poco de café. Con crema. Bien. ¿Estás de portero de nuestros apartamentos? En realidad te estoy esperando aquí. Bueno, lo conseguiste. ¿Y ahora qué? Pues, bueno, ten. ¿Qué es esto? Dinero. Para el parto o lo que necesites para el bebé. ¿Cómo lo sabes? Liz, soy una persona normal. ¿Por qué juegas a los de espías? Yo comprendo que no estoy preparado para vivir contigo, pero te ayudaré de alguna manera. Ayuda a los pobres, Ilya. Nos las arreglaremos sin ti. ¿Quién te dio derecho a meterte en mi vida privada? Lisa, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué le dijiste a Ilya que estoy embarazada? Yo pensé que... Fue, fue solo sexo, de borrachera, con un compañero de clase. Fue una estupidez, un accidente. Es un tonto, es un bufón, no me importa una mierda. No deberías pensar en tu orgullo, deberías pensar en tu bebé. Mejor un bufón que no tener padre. Tal vez lo sea, pero no tenías derecho a decirle que estoy embarazada. A ver, ¿quién es la embarazada aquí? ¿Tú? ¿En qué demonios estabas pensando? ¡Lisa! 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 Entonces... Déjame en paz. Todos ustedes me desprecian. Pues me has entendido mal. Bueno, yo... Pues yo... ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? Para echarme basura encima y decirme lo buena que es Katia y que yo soy una idiota. Una idiota completa por no decírmelo de inmediato. Te habría apoyado, te habría llevado al médico en brazos, habría vendido la dacha de inmediato para que el niño tuviera todo y tú... Y yo mismo no me sentiría inútil e inservible. ¿No estás enfadado conmigo? ¡Claro que estoy enfadado! Por no decirle nada a tu padre. ¿Y de todo el resto? ¿De qué estás hablando? No me importa quién es su padre, si hay o no hay. Tiene a su abuelo. ¿Sabes? Corría detrás tuyo, creí que se me iba a salir el corazón. Mira, escúchalo. Tenía tanto miedo de decírtelo. Deberías haber temido por el bebé. ¿No vas a despreciarme y decirme que Katia es mejor que yo en todo? ¿Y por qué Katia? Katia es otra cosa. No vería nietos verdaderos de Katia. ¿Qué quieres decir? Bueno, quiero decir... A ver, ¿por qué no esperar nietos verdaderos de Katia? Porque Katia es seria. Katia es una novia exigente. Puede que Katia nunca se case, nunca dará luz a nadie. Eso no es lo que dijiste. Dijiste que los hijos de Katia nunca serían tus verdaderos nietos. Ya está bien, Lisa. Es suficiente. No, no, no. No lo dejamos. Escúpelo. Eres una... Bueno, pues, escucha, pero prométeme que nunca, ni siquiera una pista se lo dirás a Katia. ¿Lo prometes? De acuerdo. De todos modos... Bueno, Katia, no... no es... no es realmente mi sangre. Cuando tu madre se casó conmigo, ya... ya estaba embarazada. Yo le dije que aceptaría al bebé como si fuera mío y que nunca jamás hablaría de ello con nadie. No me ha arrepentido ni una sola vez en mi vida. Siempre las he querido a las dos en la medida de mis posibilidades. Bueno, yo era un poco más exigente contigo, más regañón, claro. Lo siento. Y tenía miedo de herir a Katia, pero siempre las he querido a las dos. Yo... yo solo a ustedes las quiero. Eso es todo. considera que esta conversación nunca ocurrió en absoluto y olvídalo. Olvídalo. Así que dime... ¿qué va a ser? ¿Niño o niña? Una niña. 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 ¿Qué va a ser? ¿Tú qué dices, Schumacher? ¿Te imaginas lo que pasa? Los niños ya no me necesitan. ¿Y tú? ¿Tú también estás solo? ¿No? Bueno, sentémonos. Siéntate. Schumacher, al menos tú apóyame. Ya veo. Tú también estás harto de mí. Peor que la muerte. Y ahora los padres, abrazando a las madres por detrás. Respiramos al unísono y nos inclinamos lentamente hacia la derecha. Vamos, papá. Inclínate. ¡Oh! ¡Y despacio, despacio! Muy bien. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios de respiración. Inhalamos profundamente. Ahora, exhalamos lentamente. Sintamos a nuestro compañero. Tal vez no debí echar a Ilia. Le habría encantado toda esta mierda. ¿Conoces República Dominicana? No, no lo he hecho. Las chicas y yo lo hicimos. Es increíble. Y los hoteles son increíbles. Y los restaurantes son estupendos. Ahí comimos bistec y dorado. Y lo malo es que subí cinco kilos. ¡Guau! ¿Y qué diseño de las habitaciones? Teníamos paredes de color turquesa. Un color tan intenso. De todos modos, fue muy elegante. Ha estado callado toda la tarde. ¿Quieres más vino? Sí, gracias. Quiero brindar por su madre. ¿Cómo? Es una financiera de alto nivel. De hecho, la mujer más fuerte. La más inteligente. Con un temperamento de acero. Con fuertes nervios. Con una erudición increíble. Tengo mucho que aprender de ella. De hecho, estoy muy contenta de trabajar con ella. Bueno, tal vez mejor debería salir con ella en lugar de conmigo. No deberías hacer eso. Eso es cruel. Perdón, pero... ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿Y usted? Yo, por desgracia, no siempre soy capaz de resistir sus embestidos. Y yo también. En realidad, me cayó bien. ¿Es porque he estado callado toda la tarde? Bueno, eso también. Mejor brindemos por ti. ¿Papito? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Y ahora? Perdimos jugando al gato y al ratón. La jaula se cerró de golpe y nos quedamos fuera. Lisa, vamos, no llores. Respira como te lo enseñaron. Voy a llamar al alguacil. Servicio de la oficina del alguacil, diga. Buenos días, sellaron nuestro apartamento. Buenos días, dícteme su dirección, por favor. Calle Radushnaya, 10, apartamento 27. La posesión de su apartamento ha sido transferida al banco y será puesta en subasta. El aviso les fue enviado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tiene que desocupar la vivienda. Les daremos una hora para recoger sus pertenencias. Nos darán una hora para recoger nuestras cosas. El apartamento pertenece al banco y pronto saldrá a la subasta. Aquí es, la tercera entrada. Gracias por la cena y por la tarde. Eso díselo a Jana Arturovna. Y por cierto, se lo diré. Quizá quiera entrar. Solo un minuto. Tengo siete variedades de té. Una cafetera de cápsulas. Lena, mira. Realmente eres una chica muy hermosa, atractiva e inteligente. Y en otras circunstancias, tal vez podríamos haber tenido una relación. Pero me interesa alguien más. Entonces, ¿por qué su madre... No sé, deberías preguntarle a ella. ¿Y podemos decirle, por favor, que no nos gustamos? De acuerdo, lo haré. Gracias. Y su novia es una chica muy afortunada. ¿Qué tal un hotel? Nos tomamos un fin de semana de lujo. Liza, no tenemos dinero para un hotel. Me llevaré a orejotas y una almohadita. Te comportas como una bebé tranquila. Para acá quede, mamá. Paraliza de mamá. Para mí lloré. ¿Y ahora qué será de nosotros? ¿Dónde vamos a vivir? Podríamos irnos a la casa de campo en el primer tren. Liza, tenemos un techo que gotea. Y la primera planta está hecha una piscina. Quiero recostar la cabeza en algún lugar y dormir. Aquí no me dormiría. Alguien, por cierto, va a dar a luz en cualquier momento. Y en la casa de campo ni calor ni agua caliente tenemos. Ni un médico si fuera necesario. Katia tenía razón. Era necesario vender esas ruinas hace mucho tiempo. Mañana mismo escribo el anuncio de venta. No funcionaría. ¿Cuánto nos darían por ella? Podríamos pagarlo de la hipoteca, pero recuperar el apartamento en la subasta seguramente ahora valdría tres veces más que cuando tomamos el crédito. ¿Qué haces tiempo de decirle que encontraste a tu verdadero padre? ¿Liza, tú qué quieres, matarlo? Él, de hecho, está enterado de que no es elegítimo. Sí, podrías llamar al verdadero y él podría albergarnos, bueno, al menos temporalmente, pues, en cuenta de que no lo hizo en tu infancia. Llama. Llámalo. ¿Qué miran así? Sí, yo podré ser mal geniudo, pero no sordo, eso es seguro. Si él las recibe para quedarse, llámalo. Bueno, ¿y qué significa si las recibe? ¿Y tú? ¿Yo? ¿Dónde es? Nunca. Papá, ¿tú puedes alguna vez meter tu orgullo a alguna parte? No puedo. Me queda quizás solo el orgullo. Me han quitado el apartamento, la hija. Nadie nunca te va a quitar a tu hija, papá. No vamos a ninguna parte sin ti. ¿Entonces vamos a pasar la noche aquí? Y si comienza a llover, nos esconderemos bajo los toboganes. Ajá, sí, y la policía nos llevará por vagabundeo. ¿Sergio? Amor intransferible, capítulo 4. ¿De dónde saliste? De la guarida de la más terrible fiera financiera. Bueno, mi madre trabaja de jefe del departamento de créditos. Siempre le informan si desalojan a los residentes. Yo estaba con ella cuando hablaron sobre ustedes. Si no fuera por ti, no sé qué habríamos hecho. Gracias. No olvídelo. ¿Acaso podría abandonar a mis parientes recién aparecidos a pasar la noche en el patio de recreo? No te preocupes, será solo una noche. Mañana nos iremos. Y no me preocupo. Vivan ahí el tiempo que necesiten, no hay problema. Pero es que yo no quiero ocasionarte ninguna molestia. Katia. Somos personas cercanas y... No importa si soy tu hermano o tu amigo. Yo ahora siempre estaré a tu lado. Gracias. Bienvenidos, pasen. Bueno, son pocos metros cuadrados. Pero es muy ergonómico. Yo mismo lo equipé. Por lo tanto, les pido utilicen todo y ya luego me cuentan qué no les gustó de este apartamento. Así que propongo que nuestro palacio se ha dividido en dos partes. Femenina y masculina. Las hermanas Zos y Pobas se quedan con la cama king size. Ah, perfecto. Ok. Aquí está la ropa. Aquí. Y ahora, para su majestad Yuri Ivánovich, pondremos un catre. Gracias, Sergio. Es una buena cama plegable. De nada. ¿Y tú dónde te quedarás? En la casa de mi padre. Papá, tú acuéstate y yo voy a despedir a Sergio. Don Yuri, buenas noches. Buenas noches. Katia, ¿ya puedes desbloquearme para que pueda llamarte? Perdóname. Es que me era difícil hablar contigo. Entiendo. Pero en el de Lisa no me bloqueaste. ¿Y qué pasa con Lisa? Si resulta que ahora todos somos familiares, ¿por qué no te puedo llamar? ¿Por qué no podemos tener una relación normal de familiares? Porque nuestra relación no empezó como una de familia. Katia, sé que es difícil sentir esto y pasar a una relación familiar. ¿Puedes llamarme? ¿Puedes llamarme? ¿Puedes llamarme? ¿Es normal ayudarse entre familiares? ¿Y entonces me das un beso de hermanos? Pues creo que se puede. Lo siento. No es necesario que me desbloques. No puedo ser tu hermano. Mira, perro, si vas a molestarte, vas al patio. En la casa de noche duermen. Está claro que no. Bueno. Entendido. ¿Te dio la gana de salir? Si lo haces de nuevo, no te dejo entrar. Ya, 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 ya. Silencio. Perdón, pa. No quería despertarte, pero tu timbre no funciona. ¿Qué sucede? ¿Puedo quedarme esta noche aquí? Vamos, pasa. Ya, ya, ya. Silencio. Oye, ¿y si me queda una semana o dos, se puede? ¿No te enojas? Bien, vamos a acomodarnos. Es necesario comprar un sofá cama nuevo porque el mío ya no sirve. ¿Quieres comer? No, no tengo hambre. No. Perdón, perdón, ¿por qué no duermes? Pues, necesito encontrar un trabajo de medio tiempo. Necesitamos dinero urgente, aunque sea para rentar un apartamento. Vivir aquí es incómodo. ¿Qué, yo te incomodo? ¿Te he molestado? Claro que no, no en el plano físico. Es incómodo en lo moral. Es nuestro. Bueno, tu pariente y los familiares deben ayudarse unos a otros. Bueno, no quiero estorbar. Katia, trae un poco de agua. Hasta luego. Buenos días. ¿Podría decirme si su banco vende un apartamento hipotecado en Dubna? ¿Es posible pedir una hipoteca sobre él? Por supuesto, el banco está interesado en venderlo pronto, porque no es que muchos estén interesados en comprar en Dubna. Entonces, quisiera presentar una solicitud. Muy bien, su pasaporte, por favor. Vamos a llenar el cuestionario. De hecho, ya lo llené en su página web. Así, bien. Voy a ver ahora. Sergio Vladimirovich. Tiene una excelente solicitud. Espere, pero usted ya tiene un departamento. ¿Quiere uno más? ¿Por qué? ¿No se puede? Por un segundo departamento. Los beneficios de la hipoteca no están previstos. El porcentaje sería el máximo. Bueno, no pasa nada. Dígame, ¿cuándo me darán respuesta? Le mandarán un SMS, pero su perfil no ningún problema. Ah, perdone, ¿puedo preguntarle algo? Sí. Entiendo que usted compra para invertir, pero ¿entiende que es superero al mercado? Es más, Dubna no tiene liquidez. ¿Dónde está el secreto? En ninguna parte. Interés personal. Bueno, voy a esperar el mensaje. Muchas gracias. Gatito, ¿puedes hablar? Oye, ¿tú sabes algo sobre Dubna? ¿Dónde se encuentra? Hola, extraviada. Daniel, ¿de dónde vienes? He llegado a Varsovia. ¿Y tú dónde desapareciste? ¿No te comunicas en casa? ¿No duermes? Ahora ya no tengo casa. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿recuerdas que te pedí dinero? Me habían prometido desalojarme y así fue. Pero bueno, yo te encontré un excelente trabajo. Me encontraste cursos que tenía que pagar con dinero que no tenía. No lo dijiste así. Necesito buscar alguno donde pueda ganar dinero primero. Katia, ¿tú crees que soy un idiota? No, simplemente creo que a ti no te importo. Miren el teléfono, por favor. ¿Cuántas veces te escribí, te llamé? ¿Cuántas veces no me respondiste, no devolviste la llamada? Daniel, lo siento, pero llegaré tarde al trabajo. Yo en el trabajo presenté un ultimátum. O renuncio o me dan urgente unas vacaciones por razones personales. Y tú no respondes por ningún medio. Y por eso vine por mi cuenta. Así que no es que no me importes nada. Es todo lo contrario. ¿Es decir, que volaste específicamente para hablar conmigo? Bueno, aquí estoy de pie. ¿Y puedes estar de pie aquí a las 6.30 de la tarde? ¿Ya en Arturovna se puede? Sí. Usted pidió mantenerla al día sobre el apartamento en Arturovna. ¿Qué pasa con eso? Ya lo van a comprar. Excelente, aprobamos. Vendemos. ¿Y usted no va a ser culpada como persona afiliada? ¿Por qué lo dices? Bueno, porque es su hijo. ¿Qué pasa con mi hijo? Él va a comprar un apartamento. ¿Qué delirio es ese? Él tiene su propio apartamento. ¿Por qué comprar otro de...? ¿Él quiere comprar ese apartamento en Dubna? Ajá. Comunícame rápido con el departamento de seguridad. Está bien. En general, todo lo que no se hace es para bien. Ven conmigo a Varsovia. Aquí está la tumba de mi madre. Bueno, vamos a visitarla. Y dos padres ancianos. ¿De dónde apareció el segundo? O ellos son de estos... Espera. Pero eso aquí está prohibido. ¿Qué? ¿El sexo antes del matrimonio o el matrimonio con una embarazada de otro? No lo entiendo. Bueno, no importa. En cualquier caso, uno de mis padres ahora está sin hogar. También mi hermana. Y a punto de dar a luz a una hija. Bueno, espera. ¿Pronto serás tía? ¡Felicidades! Por esto, es necesario tomar una copa. En conclusión, a todos los sin hogar les alquilaremos una choza en Dubna. Y los visitaremos. ¿A los tres? Honestamente, con el niño habría que esperar. Después de los 30. ¿O no? Yo tenía en mente a tu novia. ¿Qué? ¿Sabes por qué quería casarme con ella? Bueno, porque ella te gusta. Me gustaba. El permiso de residencia. La perspectiva de la ciudadanía europea. Luego resultó que, como era un programador tan bueno, podía tener mi residencia por mi cuenta. ¿Y así de simple la vas a dejar? Pues, está totalmente loca. Feminista jodida. Imagínate, le paso su abrigo y ella se ríe y me devuelve el mío. Llego a casa y digo, ¿qué vamos a comer? Ella dice, ¿qué te gustaría? Le digo, no sé, me gustaría un poco de sopa roja. Y ella dice, pues sí. Y a mí también me gustaría probarla. Y también tiene un horario de limpieza. Como los dos trabajamos, tenemos que turnarnos para fregar el suelo. Y no puede no trabajar, ya que necesita ser económicamente independiente. Es una idiota. Y yo quiero casarme, Katia, con una buena chica rusa. ¿Y yo soy esa buena chica rusa? Tú eres la mejor chica rusa. Pero yo quiero a otro. ¿Tienes a alguien? Todo es muy complicado. ¿Y cuánto tiempo te quedarás? Por una semana. Bueno, puedo quedarme más. Bueno, un programador tan genial. En una semana en Dubna encontrará a otra mejor chica rusa. ¿Ya le aprobaron tan rápido? Yo le dije que con sus solicitos no habría problema. Buenas tardes. Me lo negaron. Este es extraño. Ah, ha pasado muy poco tiempo para un rechazo. Y según su ficha, no debería haber ninguna negativa. Deje que llame. A ver si me dan información. Si no le es difícil, por favor. Ah, Masha, hola. Soy Cristina de Atención al Cliente. Sí, escucha. Tengo un cliente aquí que tiene su hipoteca rechazada y su formulario de solicitud desde primera clase. Nueve y nueve. Sergio Yer Yomin. ¿Lo averiguas? Espero. No se entristezca. He preguntado por Dubna. No se espera ningún alce ahí. Los inmobiliarios no crecerán. Así que... Estoy aquí. Ah, mira tú. Me entiendo. ¿Qué pasó? El servicio de seguridad puso la prohibición. La razón puede ser no especificada, pero según los rumores, es la señora Abdiva quien ordenó. Abdiva es... Yo sé quién es Abdiva. Gracias. Que tenga buen día. Anula la prohibición de mi hipoteca. También estoy contenta de verte. ¿Escuchaste lo que dije? ¿Para qué quieres una hipoteca, Sergio? Tienes un bonito apartamento. ¿Qué? ¿No puedo invertir en inmuebles? ¿En Dubna? Eso es mi asunto. Es mi vida y mi dinero. En realidad, no. Te diriges a mi banco. Podrían acusarme de utilizar mi posición oficial para que mi hijo invierta en bienes raíces. ¿En Dubna? ¿Cuál es la diferencia? Dirán que estamos afiliados. Nadie entrará en detalles. ¿Qué delirio es este? ¿Entonces me dirijo a otro banco? Esta es la base general. Y si nuestra seguridad te lo ha prohibido, en ninguna parte te lo darán. Elena. Haznos un cafecito. Es increíble que no tengas una gota de compasión. Esas personas perdieron su hogar, no tienen dónde vivir. Esta gente no es nadie para mí y tú, mi único hijo, si no tienes la inteligencia para entender cuando te están utilizando. Incluso tu padre nunca dio un apartamento a sus amantes. Siempre se limitó a las baratijas. Mamá, tú crees que te las sabes todas, pero no sabes nada. Sergio, ¿qué pasa? ¿Qué te duele? Voy, ya voy. Buenas tardes. Cuidado, despacio, despacio, despacio. Despacio. No se caiga, no podría levantarla. A veras puedo levantarme yo. Ahora vamos, con cuidado. Agárrese de mí. Ahora sentémonos o mejor aún, acostémonos, ¿eh? Suavemente, justo aquí. Beba un poco de agua. ¿Quiere una pastilla? Eso lo hizo mi hijo. ¿Se lo ha dicho? Uy, tranquila, por supuesto. Lo entiendo, usted e Irina acaban de hacerse amigas. ¿Con cuál, Irina? Bueno, con su esposa. ¿El que se casó? Pues ya se divorciaron. ¿Qué? ¿Ni siquiera se conocieron? Oh, Dios mío, de tal palo, tal variedad, paterna, podrida. ¿Y si no le dijo nada, cómo sabe sobre mí? Yo no sé nada y no quiero saberlo, ni sobre ti, ni sobre Irina. solo de una Katia de Dubna. ¿Qué tiene que ver? Katia aquí nunca tuvo nada con Ilia. ¿Con qué Ilia más? Con su hijo. ¿Y... usted no es mamá de Ilia? El señor se compadeció de mí, con Sergio me es suficiente. me es mamá de Sergio. Discúlpeme, me equivoqué de inicio. Yo soy Lisa. Dígame, Lisa, si esta belleza es de un tal Ilia, entonces, ¿qué hace en el apartamento de mi hijo? Pues, Sergio nos ha permitido a todos vivir aquí. ¿Quiénes son todos? ¿Tú, Ilia y la tal Irina? No, ¿por qué? Yo con mi hermana y mi papá. El orden de los factores no cambia la... ¿no están apretados? Pues, no, gracias. Mi papá duerme en el repregable y mi hermana y yo en el sofá. ¿Y dónde está el hospitalario, anfitrión? Se fue a casa de su padre. ¿Y tu padre con tu hermana dónde están ahora? Papá dijo que iría a dar un paseo y Katia se fue a Dubna al trabajo. ¡Ah! Está de vuelta Katia de Dubna. ¿Por qué volvió? Volverá por la noche después del trabajo. Bueno, cuando vuelva esta noche. Espero que tú y tu papá ya hayan empacado sus cosas y se vayan de aquí a Dubna o a donde sea. Y espero que ninguno de ustedes vuelva a acercarse a mi hijo. ¿Entendido? Perdón, ¿y usted se siente mejor porque estaba muy mal? Me siento excelente. Eso está bien. ¿Por qué no se da la vuelta y va hacia la puerta? Porque si me pongo enferma, ¿qué pasaría si tengo un aborto? ¡Fuera, fuera! ¡Vamos a movernos! ¿Ya sabe dónde está la puerta? ¡Fuera, fuera! ¡Dese prisa! ¡Deprisa! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Bueno, búscalo, búscalo, búscalo allí. Continúa. Bien hecho, muchacho. Continúa. Adelante, adelante, adelante. Sigue. Más, más, más allá. Bueno, mira, mira, mira. ¡Mira! ¿Por qué razón le quitaste el juguete al perro? Te voy a golpear ahora mismo con este palo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Yo cómo voy a saber? Shestakov, no me hagas enojar. Sé que él se mudó contigo. Bueno, eso es exagerado decirlo. Se queda aquí a dormir y por las mañanas se va a Moscú. ¿Tú sabes al menos por qué se está quedando contigo? Bueno, viven dos chicas en su casa, ¿y qué? Ahí no hay dos muchachas. Hay toda una banda de estafadores con tendencia a reproducirse. Una está a punto de parir. Y si tu hijo registra ese niño, perderá el apartamento. Oye, Sergio ya es un adulto, es un joven sabio. Vamos a confiar en él un poco más, ¿de acuerdo? Yo confío en ti. ¿Y a dónde nos llevó eso? Bueno, no hay nada más que decir. Quiero que lo llames. ¿Y qué pasó con tu teléfono? No me responde las llamadas. Se ha ofendido. No quiere hablar conmigo. ¿Y crees que desde mi teléfono él querrá hablar contigo, sí? Bueno, dile una mentira. Dile que el perro debe ir a su médico o tú al veterinario. Bueno, que venga urgentemente y yo estaré aquí esperándolo. Yo no le voy a mentir. O sea, a mí sí pudiste mentirme y a él no. Por eso entonces te perdí. No quiero perder a mi hijo también. Tú me conoces, ¿no? Yo consigo lo que quiero. Vas a llamarlo. Chestakoff, te lo prometo. Vas a perder a tu hijo. Espera. No. Ay. Ay. Papá dos ¿Hola? ¿Hola, papá? No te oigo. ¿Hola? Vuelve a llamar. Llamando, papá. Llamando, papá. Llamando, papá. Ilia. Deténgase. ¡Ya pare, le digo! Aquí no me puedo detener. ¿Hidraluz en tu coche se puede? No es necesario. No soy partero. ¡Ya viene! Iremos a la región. Es lo más cerca. Lo van a llevar al 47, ¿no? ¿Qué pasó? El corazón. ¿Al hospital? Sí, al regional. Voy a acompañarlo. Yo también. Katia, tú quédate con el perro. ¿Y tú no te puedes quedar? Él es mi padre. ¿Y él mío? ¡Que te quedes con el perro, Katia! ¡Schumacher! ¡Vete a casa! ¿Qué dice el electrocardiograma? Confirme el síndrome coronario agudo. Menos mal que no le di un infarto cerebral. Tome, eche un vistazo. Ajá. ¿Cuáles son las recomendaciones? Estabilizar la hipertensión. Principalmente eliminar el riesgo de infarto. Ajá. Y en consecuencia, nitratos y anticoagulantes. También recomendaría beta bloqueantes. Sí. Bien. Gracias. En Dubna el hospital era mejor. ¿En Dubna? El hospital es 100 veces peor. Comprenderás mucho de hospitales. Bueno, por si lo olvidaste, mi madre era enfermera. Eso. ¿Y has visto las enfermeras locales? Son duras, todas serias. Nunca sonríen. Papá, ¿por qué hablas de enfermeras en tu estado? Alegres, jóvenes y guapas. Vendrán en tus sueños. ¿Lo prometes? Sí. Buenas noches. Papá, ¿todavía no te duermes? Sabes que en el hospital tienes que descansar. ¿Cómo vas a levantarte? No, en verdad, yo ya no quiero despertar en este hospital. Las enfermeras nos fallaron. Bueno, no lo sé. El director dijo que aquí hay excelentes enfermeras. Y por cierto, él ya está preocupado por ellas debido a tu reputación. Sí. Por lo tanto, pidió que mañana por la mañana te llevemos a casa. Sí. Bueno, descansa. Buenas noches. Vamos. Vamos. ¿Qué te pasa? Nada, todo está bien. Vamos. 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 ¿Qué está pasando con él? Síndrome coronario agudo. Una condición previa al infarto. ¿Pero no hay infarto? No. Llamaste a tiempo a la ambulancia. Alcanzaste a salvarlo. Pues fue Schumacher el salvador. Él me dijo exactamente todo por teléfono. ¿Hermanita? Hermanito. ¿Nos abrazamos? Nos arriesgaremos. Sergio. 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 ¿Qué te pasa? Sergio. ¡Ayuda! ¡Alguien! Sergio. ¡Que alguien me ayude! Por favor, alguien, ayúdeme. ¿Está todo bien? Sí, encontramos un problema. Tuvo suerte. ¿Tuvo un problema cráneo encefálico antes? ¿No lo terminaron de curar? Afortunadamente, de eso está mejor. Y al parecer, no hay ninguna secuela. Lo malo es que no se dieron cuenta del otro trauma que le causó daño en los riñones. Bueno, ¿esto es mejor que la cabeza? Me temo que es mucho peor. ¿Y por qué está alegre, entonces? Sí, me alegro de haberlo encontrado. Porque si no lo hubiera visto, es probable que no hubiera llegado hasta la mañana. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Una pelea? ¿Un accidente? Accidente de tránsito. Ajá. ¿Y antes de eso, se quejaba de dolores en la espalda? ¿O sangre en la orina? Bueno, no lo conozco hace mucho, pero hoy se quejaba de la espalda. Mmm, lo entiendo. Se quejaba y no fue al médico. Lo soportaba. Hasta que sufrió una ruptura del pedículo renal. Lo que provocó un shock nefrogénico. Pérdida de conciencia. Suerte que sucedió en el hospital. ¿Qué hay que hacer ahora? Buscar un donante de riñón. Hay lista de espera. Hay que encontrarle un riñón muy rápido. Si no, sería fatal. ¿Dónde encontraré un donante? Lo ideal es un pariente cercano. ¿Una hermana sirve? ¿Cuándo sería la operación? Usted dijo que era urgente. Bueno, ya están listos los análisis y eso es todo. Si se confirma la compatibilidad, mañana podremos internarla. ¿Cómo que ya es hoy? Mañana seguramente. Tendremos que preparar al paciente. Y hay que pensar, evaluar los riesgos. No quiero asustarla, pero los donantes también pueden tener complicaciones. Y vivir con un solo riñón. En cualquier caso, va a requerir mucha rehabilitación. Estoy lista. Espere, tengo que sacarle sangre. ¿Qué viaje de negocios? Nunca ha tenido un viaje de negocios en la vida. Encontró tiempo para un viaje de negocios. Por fortuna, tengo una hija, Dios gracias, aparte de este empresario. Yo también, mañana me voy de viaje de negocios. Con él, ¿verdad? No, por mí misma, por trabajo. Ah, ya veo, es una conspiración. Lo hicieron a propósito para mantenerme en el hospital. Pero no, de ninguna manera, ya me dieron de alta. Bueno, así como saliste, puedes volver. Necesitas cuidados. No se me permite alterarme, así que vámonos. No voy a volver al hospital. ¿Papá? Oh. ¿Vladimir? ¿Yuri? Mucho gusto. Ten, ¿por qué no respondes al teléfono? Tengo el dedo hinchado de marcarte. No tengo batería. ¿Cómo me encontraste? Todavía te voy a buscar, ni que fueras el centro de la tierra. Por cierto, hoy nació mi nieta aquí. Oh. Oh. Bloque 4, habitación 9. Ya nació la bebé, todavía es pronto. Prematuramente. ¿Siete meses? Sí. No pasa nada, el 75% de los casos no tiene consecuencia. Y en los 25% restantes, los médicos los atienden. Lo digo como padre de un médico. Por cierto, el susodicho doctor salió las 30 semanas. ¿Sergio? Sí. Pues es un chico sano. Bueno, yo sé de qué hablo. Tenemos una hija, la verdad. Sí, las hijas se adaptan más rápidamente. Tenía, por cierto, una amiga que dio a luz a gemelos. Oigan, papás, ya que se hicieron amigos, ¿por qué no viven juntos mientras Sergio y yo estamos fuera? Él necesita cuidados. Viviremos. ¿Y a dónde van? Con Lisa. A ver a la nieta. Se acaba de salvar de un ataque al corazón. Necesita reposo y descanso. Las emociones positivas son buenas para el corazón. Te lo dije como padre de un médico. Y yo como hermana del médico. No discutas con tu padre. Papá, Katia, ella es absolutamente sana. Muy sana. Pesa dos kilos. Se parece a Lisa. Y un poco a Katia. Es parecida a su abuela. ¿Sí, Ana? Con permiso, me llevo a la niña. Ya se la llevan. Y en mi opinión, se parece a Ilia. Papá, él es Ilia. Yuri Ivanovich. Yuri Ivanovich. ¿Puedo casarme con su hija? Pues más vale tarde que nunca, Katia. ¿Les recibes la solicitud? ¿Y cuándo mañana viajo por trabajo? ¿Viaje en el registro civil? Uno importante de intercambio de experiencias. ¿Cómo que quieres vacaciones en temporada alta? Por mi propia cuenta, por motivos familiares. ¿Los motivos son muy graves? De urgencia. Escribe. Mamá, me alegra mucho que no tenga que engañarte. Estoy tan cansada de estas mentiras. Mi única esperanza es que Sergio mejore. Estoy muy preocupada por él. No tengo miedo por mí. Aunque el médico habló de complicaciones. E incluso la muerte, así que cuando le dé mi riñón, estaremos aún más enlazados. Y no quiero ser su familiar. Lo quiero de una manera diferente. Todo esto ha sido muy difícil. Los factores de los tipos de interés actúan ahora en distintas direcciones. El tipo de refinanciación es estable. La inflación aumenta. Y los competidores hacen dumping. ¿Qué hacemos, colegas? Me gustaría escuchar una propuesta razonada. ¿Qué pasa, Elena? ¿Tienes una propuesta? Jen Arturovna, perdóneme, por favor. Usted ha dicho que le informaré en cualquier momento si encuentro su... activo del cual usted habló. ¿Lo encontraste? Sí, está en el hospital regional en Jimqui. Necesito un auto. Bien. Introduciremos nuevos préstamos a corto plazo con referencia a la deuda de depósitos. Gracias. ¿Qué tiene mi hijo? Perdone, ¿y quién es su hijo? Sergio Yer Yomin. Tome asiento, por favor. Desafortunadamente, no tengo buenas noticias. Su hija no puede ser donante. ¿Qué hija? No tengo ninguna hija. ¿Qué ocurre con mi hijo? Hola, me ha apellido Ozipova. Vengo para una operación. ¿Ozipova? Ah, aquí está. Tiene que ir a la primera sala. ¿De inmediato a la sala? Sí. Es una suite. Gracias. Ay, lo siento mucho. Me dijeron que... Siéntate. Y tú ve a pasear. Tal vez el aire libre te ayude a que te salga más rápido la presentación de los préstamos a corto plazo. Como diga. Gracias. Te tengo dos noticias, una buena y otra mala. ¿Con cuál empiezo? Probablemente con la mala. Eres una donante no apta. Tú y Sergio son totalmente incompatibles. ¿Él puede morir? Solo sobre mi cadáver. ¿Y tú para qué crees que estoy aquí? ¿Para qué quiere él una sana, joven y hermosa madre? ¿Es decir, que usted será la donante? Tranquila, no toques al donante. Puedes contagiarme algo. Lo siento mucho. ¿Y no quieres saber la buena noticia? Yo pensé que era esta, que usted será la donante y mi hermano se salvará. ¿Qué te hace pensar que es tu hermano? No te mira de forma fraternal y tú tampoco lo miras a él así. ¿En Dubna no han escuchado de las pruebas de ADN? Cuando me dijeron que te postulabas para ser nuestra pariente, pedí una prueba de ADN. Afortunadamente, tenemos tu sangre. De todos modos, Shestakhov era un verdadero don Juan, pero no se acercó a tu madre. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Por qué me abrazas a mí? Mejor ve y dale un beso a nuestro chico. ¿Y se puede? Sí, se debe. No somos hermanos. Y ni hermanas. Y mi reputación de don Juan se ha visto afectada. Y mi mamá quería estropearte toda la vida entera. Yana, por supuesto, es una canalla, pero quiere más a su hijo que a la vida. Y cuando se enteró de lo que hiciste por él, uff, ella te amará por siempre. Por cierto, lo siento, el amor de Yana también es muy difícil de soportar. Lo que no entiendo es si todas las mujeres son iguales para ti. ¿No te mostré la foto de mamá? ¿O tengo que volver a hablarle de usted? No, 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 no quiero, no quiero. Quiero de vuelta a mi hija. Ah, por cierto, sé lo que se necesita para mantener a Katia como tu hija. Katia. ¿Quieres casarte conmigo? Date la vuelta y cierra los ojos. No, 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 no. ¿Yana Avdurovna? Por favor. Sí, Yuri Ivanovich vio todos los recursos bancarios invertidos en plena conformidad con el plan de negocio. E incluso ahorrado, Yana. Esta autobelleza, su hijo y su excónyuge lo recuperaron con sus propias fuerzas sin la participación de autoservicios caro. Sí, cuando me contaban sobre Las Vegas, donde todo el mundo va a casarse, pensé que era igual. Y ahora estoy segura de que es un restaurante de un na que se convertirá en el centro del turismo de bodas de Rusia. Bienvenida a la boda de mi hija. Y de mi hijo. Hola. 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 Hola, oye, dime honestamente, como médico, después de una operación de trasplante, el donante puede tener alguna especie de efecto secundario, no lo sé. Yo no reconozco a Yana, ella se volvió buena. Oh, Dios, ya me había asustado. ¡Hurra! Les deseo que ustedes tengan una vida muy larga. ¡Salud a ustedes! ¿No interrumpo? Claro que no. ¿Qué estás leyendo? Es el regalo de bodas de mi madre. Una carta que mi padre debía darme el día de mi boda y así lo hizo. ¡Qué interesante! ¿Y qué dice? Dice que sea fiel a mi marido. Estoy a favor de eso. También habla sobre su historia con mi padre, que no es mi papá. ¿Y quién es tu padre? ¿No te dijo? No, aquí dice que no lo busque, porque padre es el que educa y ama. Y eso es correcto. Además, ¿has encontrado uno más? Bueno, sí. No te rías, pero todavía me gustaría saber, entender a mi madre, comprender. Bueno, seguiremos buscando. Además, ya tienes dos padres y me tienes a mí. Y yo te amo a ti. ¡Suscríbete al canal! Queridos novios.